Esta grabación va a ser solo para nosotros, los que estamos aquí en la sección, pero al final, cuando terminemos, les voy a preguntar si les interesa compartirlo con todo mundo, como hicimos con la sección de ¿Qué es filosofía? Al ser la primera sección del ciclo de filosofía, lo que hicimos fue poder compartirla con todo mundo para que supieran un poco cómo son las dinámicas de la clase, para que supieran un poco cómo soy yo como profesor, para que supieran un poco cómo se dan las dinámicas aquí a partir de Zoom, porque me imagino que ustedes también lo vivieron, sabrán que se generan muchas dudas de qué tan bien o qué tanto puede fluir una sesión aquí por Zoom, entonces eso nos ayuda a despejar las dudas, y ya les preguntaré si me dan tanto de las personas que están pagando por esta sesión, de compartirlo, porque realmente esta sesión no me pertenece solo a mí, sino también les pertenece a ustedes como a mí, porque la están haciendo posible. Si me permitieran, la subiría también a YouTube para que la puedan compartir a partir de ahí. Si no me lo permitieran, la voy a grabar de cualquier forma, y se las voy a pasar a cada uno de ustedes en un Drive que tengo de Google. Entonces va a ser la diferencia, o la hacemos, la subimos a Drive de Google para que solo la tengamos nosotros, o la subimos a YouTube para que puedan cualquier persona acceder a ella, y así también me sirve para mí para promocionar la sesión, pero eso se los voy a preguntar al final. Sin embargo, les voy avisando que esto ya está siendo grabado, entonces todo a partir de aquí, lo que se diga, lo que se haga, pues va a estar grabado, nada más para que lo sepan. La dinámica de la sesión, como decía, la vamos a dividir en tres partes. Las primeras dos partes van a ser una exposición del tema, en este caso que es filosofía, comunicación versus expresión, y son bienvenidas todas las preguntas que ustedes quieran hacer, si estamos grabando las sesiones. Van a ser bienvenidas todas las preguntas que quieran hacer, las que sean, no se cansen de preguntar, que no se les quede nada sin entender, pero en esas primeras dos secciones de la conferencia, por favor, que sean puras preguntas aclaratorias. O sea, no debate, no abrir para otros temas, nada de eso, para poder fluir con la sesión. Nada más, si algo no queda claro, quieren que les explique de vuelta algo, se los explique mejor, se los ejemplifique, súper bienvenido. No me voy a cansar de explicar, de ejemplificar. Incluso tuvimos esa experiencia en la sesión de qué filosofía, los que participaron. Que uno de los términos, ¿no? En el primer receso que les di, me dijeron una persona que no había quedado muy claro, y me regresé a explicar. Todo el mundo me dijo que esa siguiente explicación que di sobre esos términos quedó súper más clara que la primera vez que lo expliqué. Entonces, de verdad, no se cansen de preguntarme todo lo que quieran con respecto a aclaraciones. Cualquier cosa que no quede claro y sienta la necesidad de aclararla, pregúntenme, 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 todas las veces que haga Juan. Entonces, esas dos primeras secciones las vamos a dedicar a eso, a hacer esas aclaraciones. Fuera de eso, también les hago la aclaración que nos están acompañando gente de Brasil. Entonces, si esas personas están invitadas, me pueden hacer las preguntas tanto en español como en portugués. Si las personas me hacen la pregunta en portugués, yo se las voy a traducir a ustedes a español. Se las voy a responder en portugués y en español para que todo mundo esté formando parte de este diálogo que se está dando. Pero son bienvenidas y bienvenidos a hacerme todas las preguntas que quieran en portugués también la gente que hable en portugués. No hay ningún problema por eso. Por eso, aumentamos la riqueza de la sesión, ¿no? Como les decía, estas primeras dos secciones las vamos a utilizar para desarrollar el tema de qué es el arte, comunicación, contra expresión. Me gustaría mantener esta dinámica de pura aclaración en estas primeras dos partes. ¿Por qué? Porque si no mantenemos en pura aclaración no vamos a alcanzar a terminar con el contenido planeado. En cambio, la última parte que nos quede para el día de hoy, la podemos aprovechar para hablar libremente. Y ahí sí podemos debatir, podemos abrir otros temas, podemos compararlo con nuestras experiencias de vida, o con otras lecturas que hemos tenido, con otras inquietudes que tenemos, contar historias. O sea, lo que ustedes quieran en esa última sección de diálogo libre. Ya no son solo preguntas y respuestas, sino realmente en esa sección podemos abrir el diálogo a donde haga falta. Entonces vamos a tratar de respetar esas tres secciones del día de hoy. El chiste es terminar a las nueve, aunque nos podemos extender un poquito más. Voy a tratar de no extenderme mucho porque no los pienso cansar. O sea, no es mi interés cansarlos. Pero sí los puedo extender un poquito más para respetarles por completo el hecho de que están pagando por tres horas de conferencia. Entonces, en ese sentido, estamos ahorita iniciando las explicaciones 6-16. Pues por lo menos tendríamos que terminar 9-16 para respetarles esas tres horas. Sin embargo, si alguien tiene que salir, si alguien tiene que entrar y salir en medio de la conferencia, yo voy a estar tratando de revisar lo más posible el chat y también sus entradas y salidas. De forma que no se preocupen, como estamos grabando toda la conferencia, si tienen que salir para hacer un pago, si tienen que salir para cualquier cosa, no me tienen ni que pedir disculpas, ni que pedir permiso, ni que explicar ni nada. Pueden entrar y salir libremente las veces que hagan falta. Y ya en un segundo momento, cuando les envía a todos esta sesión, o en YouTube o en Google Drive, depende de su permiso, pues lo que puedo hacer es revisar todas aquellas partes que les hicieron falta. Entonces, de esa forma, no se preocupen si se quedan ciertos vacíos en la exposición. De la misma forma, a las personas que nos están acompañando a Brasil, si hay cosas que en el lenguaje no da para entender, pero no se les parecen tan importantes y más bien quieren volver a ellas en la grabación, pues pueden tanto preguntar ahorita como volver después en la grabación. De cualquier forma, está correcto. ¿Queda clara la dinámica de la sesión de hoy? Creo que sí, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, ya veo que todos están muy acostumbrados a usar Zoom, entonces nada más hago una aclaración rapidita, pero creo que ya todo el mundo lo está respetando. En general, lo mejor que puedo hacer para tener Zoom, a mí me gusta mucho que tengan su cámara prendida, porque me hace no sentirme solo, me hace poder verlo. Pero pueden apagarla, prenderla, no están obligados a tenerla prendida. A mí me agrada que la tengan prendida, porque me gusta ver a los seres humanos que los estoy interactuando, pero no están obligados a ello. Sin embargo, sí les pediría, por favor, que tengan el micrófono apagado cuando no estén participando, para que los ventiladores, la refrigeración, los ruidos de calle, todo aquello que esté pasando cerca de nosotros, no se mezcle dentro de la sesión, porque al haber tantas cámaras, tantas videollamadas al mismo tiempo, con que se nos junten cinco o seis fondos de ruido, ya vamos a tener un desastre para escuchar todos. Entonces vamos a acostumbrarnos a hacer como esto, esta dinámica de Nextel o de walkie talkie, de que cuando vayamos a hablar, prendamos el micrófono, hacemos la pregunta, hacemos la intervención en el momento que ustedes quieran, y volvemos a quitar el micrófono cuando terminemos de hablar, y de esa forma va a fluir muy, muy, muy bien el diálogo. No, pueden levantarme la mano, y si los veo con la mano levantada, les voy a dar la palabra, pero sepan que no estoy viendo la cámara de todos al mismo tiempo, solo estoy viendo la cámara de lo que Zoom considera, que son las cámaras más importantes, no sé ni cómo funciona ese algoritmo. Entonces, puede que tengan la mano levantada hace buen rato, y yo no me he dado cuenta de ello. Entonces, no tengan miedo de interrumpirme hablando. O sea, prendan el micrófono y díganme algo. Oye, 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 quiero saber algo, o esto. Pero no me molesta, al revés, agradezco que hagan esas intervenciones, porque me sirve para saber que la clase está fluyendo, que la sesión está fluyendo, que la conferencia está fluyendo, y estamos llegando a un buen puerto. ¿Sí? Bueno, esas van a ser las dinámicas de la sesión. Y ahora, en general, no les quiero perder más tiempo hablándoles de cada una de las sesiones, de lo que va a ser cada una de las sesiones de los sábados de reflexión profunda, pero les quiero platicar un poquito cómo pensé el sábado de reflexión profunda, para que sepan, aquellos que nada más están en esta conferencia presente, si les interesan alguna otra conferencia. La diferencia entre el sábado de reflexión profunda y los miércoles de filosofía es que los miércoles de filosofía estoy tratando de atenderme a un rigor filosófico. Mi compromiso es que estas conferencias sean para todo mundo. O sea, estén en cualquier nivel de los temas que esta conferencia sea para ustedes. Ya sean, por ejemplo, en este caso, el arte profesionales, como nuestro compañero Siris, que nos está acompañando, no recuerdo si ya tienes doctorado, Siris, pero si no tienes doctorado, estás a punto de sacarlo, estoy seguro de ello, en cuestiones de arte, como personas que estén en un primer acercamiento al arte. Esto no está ni para unos ni para otros. El chiste es que sea para todos y para todas. Por eso voy a tratar de aterrizar los contenidos lo más posible. Ese es mi compromiso en tanto las conferencias de miércoles de filosofía como las de sábado de reflexión profunda. La diferencia está en que en las de miércoles de filosofía estoy tratando de mantener un rigor filosófico. Entonces, con esto me refiero a trato de ponerle su nombre filosófico a las cosas, de hablar de los conceptos filosóficos, de mencionar a los autores con los que puedan profundizar en este tema. En cambio, en los sábados de reflexión profunda no me voy a centrar tanto en una parte teórica. Estoy deformado como académico, entonces me van a salir algunas referencias teóricas, pero no es mi interés como llenarlos de teoría. Mi interés sobre todo es aterrizar una reflexión. Una reflexión que, sin embargo, a pesar de que no va a ser filosófica, sí pretende ser profunda. Es decir, que no estemos en ese rigor filosófico no significa que no voy a intentar ser lo más profundo posible. Sin embargo, esa profundidad va a estar tratada de centrarse en ciertas cuestiones en lugar de en ciertos autores o en ciertas corrientes o en ciertas teorías. Entonces, ahí pueden ver un poquito la diferencia entre los miércoles de filosofía y los sábados de reflexión profunda. Un poquito los temas que están planteados y la diferencia que, por ejemplo, los miércoles de filosofía están autores por tema y, en cambio, en los sábados de reflexión profunda estamos con preguntas por tema, más bien preguntas que dirigen ese tema. Tampoco nos vamos a casar con esas preguntas, pero son sobre todo preguntas para que comprendamos un poquito mejor de qué va a ir cada sesión. En general, los sábados de reflexión profunda los pensé con... Si yo no me conociera a mí mismo, o sea, si existiera un Julián en el mundo que no soy yo y se topara con un ciclo de conferencias que se llame sábados de reflexión profunda, ¿cuáles son los temas que más, con más camor, con más cariño le quisiera pasar a ese Julián? O sea, los temas que más me interesaría que ese Julián desconocido conociera. Así los pensé. Entonces, son aquellos temas que más me mueven el día de hoy y que tienen un cierto hilón común, pero que cada uno es independiente al mismo tiempo. Entonces, va a venir algo de arte, algo de simbolismo, algo de psicología-psicoanálisis, pero también vamos a pasarnos a algo de espiritualidad, de este misticismo. Va a haber una sesión dedicada a los oráculos, a la lógica ritual, al tarot. Y también va a haber un poco de cine, de tanto apreciación cinematográfica como escritura, como narrativa. Pero esa escritura y narrativa no pensada nada más como para escribir historias, sino cómo podemos aprovechar las herramientas de la narrativa para narrarnos a nosotros mismos. Es decir, tanto narrar historias como colocar nuestra propia existencia, nuestras propias relaciones personales, nuestra propia dinámica de vida a través de esas herramientas y obtener ciertas enseñanzas que nos puedan servir para trascender eso. generar como estos procesos de conceptos que nos puedan servir para hacer una especie de autoterapia o procesos terapéuticos que no dependan de un psicólogo, una psicóloga o un psicoanalista. Eso no cancele a que ustedes puedan tener sus propios procesos terapéuticos. Bienvenidos. Lo que les estoy diciendo es que no se tienen que comprometer con un proceso terapéutico, sino estas son herramientas que yo les quiero pasar a ustedes con las que ustedes pueden aprovechar eso. Entonces, eso que les acabo de decir es en general para todas las conferencias, como la filosofía con la que estoy planeando este ciclo de conferencias que se llama Sabos de Reflexión Profunda. Entonces, el día de hoy tenemos el tema de qué es el arte, comunicación contra expresión. Y precisamente por eso, el lugar central donde vamos a partir al día de hoy es en esta pregunta, ¿qué es el arte? Y la herramienta central con la que vamos a tratar de entender, aterrizar esta pregunta es la diferencia entre comunicación y expresión. Una diferencia posible entre un concepto de comunicación y un concepto de expresión. Para los que escucharon mi clase de Introducción a la Astrología y al Tarot, o para los que escucharon mi clase de Introducción al Psicoanálisis que tengo live de Facebook, o para los que escucharon la clase de Teoría Cinematográfica que hice recientemente, se van a dar cuenta que esta diferencia entre comunicación y expresión es algo a lo que recurro mucho. Y recurro mucho a ella porque me parece una forma como muy simple y muy profunda de tratar de generar contenidos que valgan la pena. Sin embargo, el día de hoy la vamos a utilizar sobre todo para el lugar donde más se puede profundizar, que es en el arte. Vamos a tratar de utilizar esa herramienta para profundizar en cómo responder era la pregunta de qué es el arte. Ahora, si quisieran ir al baño, si quisieran hacer alguna llamada telefónica, si quisieran algo por el estilo y no quieren interrumpir la clase, no voy a compartir el chiste. Si quisieran ir al baño, si quisieran hacer una llamada telefónica, cualquier cosa por el estilo, como les digo, con el micrófono apagado pueden hacerla, pero vamos a dar ciertos descansos, descansos de entre 10 y 15 minutos después de cada sección, después de la primera parte y después de la segunda parte. Entonces, si quieren esperarse el descanso, que va a ser en alrededor de 40 minutos para ir al baño, para hacer la llamada, lo que sea, pues sepan que van a tener esos tiempos para descansar. Entonces, pueden esperarse, pues espérense, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieras hacer antes de que entre propiamente a la pregunta que nos convoca el día de hoy? ¿No? ¿No, no? Bueno, pues hablaron ahora o cayeron para siempre. Entonces, ¿qué es el arte? Esta es una de las preguntas más fáciles y difíciles de responder que existen en la vida. Si la queremos dividir en un primer lugar la pregunta, podemos dar una respuesta bien, bien sencilla que hay una forma difícil. Por el portuño, ya no sé ni cómo se acentúan las palabras. Estuve a punto acentuar la segunda idea difícil, pero creo que no se acentúan. Pero me van a disculpar la mala ortografía, traigo una ortografía terrible. Tenemos una visión difícil con la que podemos responder el arte o una visión fácil con la que puedo responderla. Si se van a dar cuenta, voy a tratar de, mi dinámica va a ser ir profundizando y profundizando y profundizando cada vez más para irlos llevando sin que se pierdan en esta reflexión que estamos proponiendo el día de hoy. pero precisamente vamos a comenzar por aquí. Tenemos una visión difícil y una visión fácil de lo que puede ser el arte. ¿Qué me quiere decir qué pensaría que podría ser esta diferencia entre la visión difícil y la visión fácil del arte? De la forma más sencilla posible. ¿Qué creen que sea esta primera diferencia entre una visión difícil o una respuesta difícil a la pregunta que es el arte y una fácil? Pues una fácil sería generalizarla como si a todo momento histórico le correspondiera la misma definición. Esa será la fácil de asumir que hay una naturaleza para la obra de arte y una naturaleza para la mirada. La difícil sería la especificidad del planteamiento en torno a la definición de arte. Muy bien, esa es una forma en la que queremos responder esa pregunta. ¿Quién más quiere intentar responder esta pregunta de una forma difícil y fácil? Tenemos esta primera respuesta, Osiris, donde la fácil sería asumir que el arte tiene una naturaleza propia y que eso ha estado en toda la historia y la difícil es que cada época historia tiene una especificidad como entiende el arte y no solo eso, sino nos tendríamos que preguntar cuál es la especificidad con la que se define el arte en nuestra época. Y Osiris está en lo cierto, pero eso es a lo que quiero llegar en un segundo nivel. Estamos ahorita en un primer nivel anterior a esa respuesta de Osiris. ¿Quién quisiera intentar este primer nivel anterior a esa respuesta que nos dio que estoy compartiendo conocidos? Hola, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Este, ay, no escuché. ¿Qué? Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias, muchas gracias, aquí, despejando. Pues sí, yo creo que más que nada podría ser también tanto la opinión generalizada que se tiene, ¿no? Como comentó CIS, pues, tiene que ver con el contexto histórico, pero también como una concepción actual que la opinión popular tiene conforme al arte. O sea, la verdad es que muchos no entendemos ni siquiera qué es el arte en realidad en una manera conceptual. porque estamos siguiéndonos en base a la opinión popular que se tiene al respecto, ¿no? Muchas, muy pocas personas quizá como están muy especializadas en... Ok, ¿me están escuchando ustedes a mí? Porque creo que se cortó Marcel, pero no sé si me corté yo o se cortó Marcel. ¿Escuchan? Es muy difícil como hacer esa línea de que es la justificación del arte y que es arte real, ¿no? Entonces, este, yo diría que por ahí podría ser quizá el primer nivel, como primeramente la opinión popular que hay del arte que tiene que ser bonito, que tiene que ser algo quizá estético, ¿no? En ese sentido podría yo decir. Esta visión popular del arte que sería la forma fácil de entenderla, no nos vamos a casar tanto con los objetivos, sino sobre todo con que esta visión la puede tener cada uno. O sea, cada uno tenemos una opinión de lo que es el arte, de lo que puede ser el arte. Y esa visión es personal y es popular en el sentido que no hay ningún compromiso más que nosotros creamos en ella. La visión difícil con respecto a la visión popular sería precisamente, o más bien con respecto a la opinión popular, sería la opinión académica. y eso puede estar siendo representada por las academias del arte, por las licenciaturas, por los círculos de reflexión teórica, por todas aquellas personas que tratan de trascender esa opinión popular, pero al mismo tiempo responder a la pregunta de qué es el arte. Pero vamos quedándonos en la opinión popular. ¿Alguien me quiere decir qué piensa que es el arte? Sin comprometerse a tratar de hacer una respuesta teóricamente correcta, sino qué es el arte de qué es aquello que les gusta, qué es eso que consideran arte, qué hace que un dibujito de un niño lo consideren arte o no lo consideren arte, por ejemplo. ¿Qué tendría que tener algo para que ustedes llamen a eso arte? Tal vez lo más común será hablar de sensibilidad y de que tenga colores atractivos o lo diferente como luego se dice, ¿no? que suene estético o que suene o de la música, no sé, César no sé qué dirá, pero a esta idea de lo que suena o se ve estético tiene que ver con la noción de lo que se entiende como arte. Que sea particularmente agradable, ¿no? Particularmente estético, particularmente bello. Y diferente. Y diferente. ¿Quién más me quiere dar su visión de qué es el arte a este primer nivel? Adelante, adelante. Canva, no, terminaron. Ah, ¿me escuchan bien? Espero que sí. Este, no sé cómo ponerlo en palabras precisas, pero lo pondré en el lado de la música. Es cuando, si por ejemplo escucho tocar a Beethoven, bueno, escucho música de Beethoven más bien, y no sé nada de Beethoven que me cause como una sensación de remontarme a algo, algo que haga como empatizar con lo que estoy escuchando. No importa qué, no importa si estoy conociendo las intenciones de Beethoven, pero algo en mí se movió. E hizo que sintiera la piel chinguita y que no pudiera dejar de escuchar esa pieza. Entonces, cuando me dejo como poseer por la música, eso es arte. Y si eso me lo causa una pintura, también. Ok, estamos hablando de la piel chinguita, del dejarte poseer, de vivir una experiencia extraordinaria, que coincide mucho con lo que nos había dicho antes Osiris. ¿Alguien más quiere decirnos como en este primer nivel qué piensa que podría ser el arte? Yo diría que voy a hacer un poco de trampa retomando de lo que hablaste en la clase esta de cine porque me hizo mucho clic que yo creo que podría englobar como este sentimiento. Yo, por ejemplo, que soy músico y que estudié música, puedo, digamos, escuchar entre comillas de una manera más académica la música, ¿no? En cuanto a estructura, en cuanto a motivos o en cuanto a la parte armónica o lo que sea, pero igual aunque son diferentes aspectos, ya sea porque es estética o porque es inteligente o porque me lleva a un recuerdo, lo pudiera englobar a que es trascendental en mí, ¿no? Que en mí trasciende y me hace descubrir, por ejemplo, en una música que no había escuchado antes y la escucho por primera vez me impacta. no importa la razón que ésta sea, por qué razones, sino que me trasciende y me emociona, me es trascendental y busco ese sentimiento como de manera casi adictiva, ¿no? Y que efectivamente como decía Ayers Akamba, lo puedo encontrar a lo mejor en una película o en una pintura o en un poema, ¿no? Entonces, buscar como ese sentimiento de trascendencia es como yo lo... Julián... Ay, perdón. Sí, adelante. Quiero hacer aquí una pequeña jirindilla. Es como un poco lo de el... Si el árbol se cae y hace ruido, ¿no? Este... Si el arte no puede ser... ¿Cómo lo puedo decir? Si no sientes nada, no, voy a decir una pendejada. Si no sientes nada con una pieza de Beethoven, ¿el arte está ahí? Esa es una pregunta que nos podríamos hacer precisamente pero estamos ahorita en un primer nivel. Estamos en un primer... Ya me fui muy lejos. Eso dejémoslo igual para más adelante en la sesión. ¿Qué les parece? Igual hasta la parte final para hacer abrir una reflexión. Pero alguien más, una persona más quisiera dar su visión sobre qué podría ser el arte a este primer nivel. ¿No? Muy bien. Arturo tiene levantada la mano. Adelante. Es que Arturo recuerda que no veo en la cámara de todos. Entonces, si alguien quiere hablar, comienza a hablar quitándose el micrófono. ¿Va? Muy bien. Aprovechando que ya no hay tanto ruido a mi alrededor. Para mí, un arte sí debe ser algo que te expresa algo y que tiene un balance correcto entre pues se podría decir los sentimientos y también la racionalidad diría entre la polinielo y lo dionisiaco. Pero diría para tratar de aunque viendo sentimientos para tratar de objetivizarlo o darle patencia un poco más. Es decir que el arte es eso que igual expresa sentimientos debe ser de carácter escético pero de manera que manifiesta en primer sentido un trabajo para hacerse. No va a ser digamos la convocación musical más simple del mundo tal vez tan válida como la de simponía número 9 de Beethoven digamos y eso es lo que va a ir creando estándares en el arte. Entonces creo que el trabajo crea los estándares en el arte y pues eso le da sentido a sí mismo. Estas son visiones que se dan cuenta personales de cada una de las personas que participaron y precisamente son perfectamente válidas porque si estamos a este nivel de la opinión popular algunos nos dieron opiniones más cargadas de lectura otros menos cargadas de lectura casi todos dieron opiniones bastante cargadas de lectura pero precisamente lo que tienen en común todas estas opiniones es que expresan cuál es la visión particular que cada uno y cada una de ellas tiene sobre sobre el arte en general esta visión popular tiene que ver con que el arte se centra en lo bello se centra en lo sublime se centra en lo extraordinario en lo especial en lo trascendental en la piel chinita en que para mí esto me sucede no necesariamente para alguien más en que es expresivo en que genera sentimientos bellos sublimes extraordinarios sentimientos que tienen que ver con todo esto esta es la visión que solemos tener del arte y precisamente cuando con esta visión popular del arte vamos a un museo de arte contemporánea como el MUAC como ciertos museos de los ángeles como aquí en Mexicali también tenemos museos donde hay exposiciones de arte contemporáneo es un término problemático a nivel académico pero lo voy a utilizar en este momento porque todos entendemos un poquito a qué me refiero con arte contemporáneo no me estoy casando con una definición de arte contemporáneo pero todos entendemos un poquito cuál sería este arte que nos cuesta desde una visión popular comprender o sea entramos dentro de un cuarto y hay una caja de zapatos en medio de un cuarto blanco o hay una pared roja y eso es todo lo que hay o hay un lienzo en blanco o hay cosas por el estilo son cosas realmente chocantes porque no son ni bellas ni sublimes ni extraordinarias para nuestro oficio popular ni especiales ni trascendentales ni me genera la piel chinita ni me mueve nada a mí ni me son expresivas de nada ni me mueven sentimientos entonces ¿por qué esa chingadera es llamada de arte? no solo eso sino ¿por qué es llamada de arte? incluso pagan ese dineral por ella y no solo eso sino ¿por qué gente que se ha dedicado a estudiar muchísimos años de su vida termina haciendo eso? o sea si incluso mi niño de cinco años puede también hacer lo mismo o sea puede agarrar una caja yo tengo cajas de esas en mi casa ¿qué tiene de extraordinaria esa caja? ¿qué tiene de particular de especial de trascendental? entonces solemos tener esas experiencias incluso generan memes porque nos enteramos que en un museo pegaron una banana con tape gris a una pared y se generan memes sobre eso o nos enteramos que la obra de alguien es cagar y luego aventarle su mierda a alguien más o nos enteramos que la obra de alguien son cosas de este tipo que nos generan todo menos este tipo de sentimientos o este tipo de pensamientos que están colocados en nuestro lado derecho entonces muchos de ustedes ya saben esto pero la gran pregunta que se podría hacer cualquier persona que no esté relacionada con la opinión académica es ¿por qué eso es llamado de arte? incluso ¿por qué para la opinión académica más presente ese es el arte más consciente ese es el arte más crítica ese es el arte más estudiado ese es el arte más académica que existe o sea ¿qué hay detrás de esta visión? ¿cómo se explica esta visión del arte? porque lo primero que les puedo decir es que la opinión académica al buscar como nos dijeron una coherencia estructural una opinión objetiva no subjetiva de qué es la experiencia artística se va dando cuenta o esto es lo que asume ella que el arte no tendría por qué basarse en esto a esta opinión de acá sobre todo se le conoce como visión romántica y es una visión que se suscribe a los pensadores del siglo sobre todo 19 entonces pensamos que la gente en la academia solemos pensar que la gente que tiene que tiene este tipo de visiones de arte es una persona que se quedó en el pasado es una persona arcaica que no investía que no lee sobre arte que realmente le parece que Beethoven es un autor trascendental para todas las épocas o que existen genios en el arte genios de toda la historia porque la gente no tiene una visión crítica no tiene una visión suficientemente informada porque si tuviéramos una visión suficientemente informada nos daríamos cuenta que esta es una visión del siglo 19 que ya en la época contemporánea no tiene sentido las personas que estén casadas con esta visión primero que nada les digo que tal vez haya alguna forma de recuperarla pero en un primer momento si queremos ponernos más profundos ya vamos a pasar al segundo nivel habría que desaparecer esta visión y olvidarnos de ella porque si no nos olvidamos de ella nos vamos a quedar en simplemente una visión superficial popular desinformada del arte y si queremos tener una visión más informada más profunda del arte habría que preguntarle a la academia que es esa visión más informada del arte y esa es la visión del arte que va a generar todas estas expresiones o todas estas prácticas artísticas que generan los memes que generan nuestro desconcierto a partir de lo que sea en los museos o en los performance o en los happening de diferentes formas la gran pregunta es ¿por qué eso es llamado de arte? o sea ¿por qué esas expresiones como una caja en medio de un museo pueden ser llamadas de arte? en esto obviamente podría perder un semestre completo o sea podría ponerme a hablarles de esto por horas y horas y horas y horas y horas sin embargo voy a tratar de reducirlo lo más posible sintetizarlo lo más posible sin que se pierda el entendimiento porque en la segunda parte de la conferencia me gustaría pasar a otro tema que tiene que ver con la relación del arte con el inconsciente la relación de que en nosotros nos vuelve artistas vista desde nuestras sombras desde nuestro inconsciente y a partir de ello tener una visión del arte que pueda ser una visión del arte que abra procesos de terapia de autoterapia o de autocomprensión pero precisamente para eso no me puedo perder toda la sesión desarrollándoles lo complejo que fue este debate del arte para llevar a la visión académica sin embargo lo que sí les puedo decir es que esta visión académica se desarrolla sobre todo a partir de un gran quiebre y es que hay una obra que hace un autor sumamente famoso para la historia del arte del siglo XX que se llama Marcel Duchamp y esta obra se llama La Fuente y es que lo que sucede es que Duchamp en una bienal una bienal sumamente importante decide llevar como su obra de arte un mingitorio que no construyó él que él tomó o sea no es un mingitorio producido por él creado por él él toma ese mingitorio ya hecho lo acomoda de una forma podríamos decir no natural porque no lo pone parado lo pone como acostado pone ese mingitorio en su estante y lo firma le pone su firma de artista y esa es su obra de arte esto genera un gran quiebre en la historia del arte porque precisamente la gran provocación de Duchamp no es darnos una definición de arte es preguntarse qué es el arte es decir asumimos todos que el arte ya tiene una respuesta preestablecida pero sólo eso es arte no hay un más allá del arte que se pueda generar arte no podría ser otra cosa que no necesariamente sea bella ni sublime ni extraordinaria ni especial sino fea ordinaria insignificante preestablecida prehecha prefabricada masiva o sea arte no podría ser una experiencia que se salga de esta definición anterior del arte esa es la primera pregunta que nos hace Duchamp a partir de esta obra y una segunda pregunta que nos hace es ¿por qué ustedes están casados con esta definición ordinaria del arte? ¿de dónde les viene a ustedes el jurar y perjurar y defender la capa de espada que arte sólo puede ser esto? y les pregunto ¿ustedes cómo creen que Duchamp defiende esa obra de arte que propuso la fuente? ¿con qué discurso ustedes creen que Duchamp nos vende o nos coloca o nos enseña esta obra como una obra de arte no sólo como una obra de arte sino como una obra de arte que vale la pena incluso llevarla a una bienal? Basado en parte en el discurso que usan los expresionistas para tratar de argumentar su arte ¿no? una modificación del argumento de la belleza en los ojos del observador y pues se presentó como su arte que era bello para él o para alguien que pudiera hacerlo ¿no? Está muy basado precisamente en esta opinión ¿por qué esto es una obra de arte? porque yo soy artista y esta es mi obra yo la estoy firmando entonces yo estoy decidiendo que esto es una obra de arte y es tan válida mi opinión de definir que esto es una obra de arte como la puede ser de cualquier otro de ustedes ¿por qué tenemos que casarnos con una opinión centralizada de lo que es el arte? ¿que no cada uno de nosotros y cada una de nosotras podría tener su definición particular de arte? o sea ¿por qué tenemos que casarnos con lo que dijeron los pensadores del siglo XIX? ¿por qué tenemos que casarnos con que el arte solo son cosas extraordinarias? ¿por qué no yo puedo tomar un objeto que para mí valga la pena que para mí me diga algo que para mí proponga algo y simplemente porque yo lo vea así eso no se puede retornar una obra de arte ¿qué me está impidiendo que eso sea así? y esa es la gran la gran la gran provocación de Duchamp ¿por qué? aquellos que no están relacionados con los medios académicos ¿qué le respondería académicos del arte porque probablemente todos están relacionados con medios académicos ¿qué le responderían ustedes a Duchamp? ¿les parece que esto es una obra de arte el mingitorio o les parece que eso no es arte? se llama La Fuente disculpen le estoy diciendo mi mingitorio pero la Fuente es un nombre real la obra según Abelina Lesper esto no es arte ¿por qué no es arte? porque sólo corresponde a una justificación del mismo pero no habla no habla la obra no habla por sí misma necesita una justificación para ser sustentada ok la obra no habla por sí misma necesita una justificación para ser sustentada eso es exactamente lo que le reclamarían muchos eso sólo es arte porque tú estás diciendo que es arte pero yo podría en ese caso decir que cualquier cosa es arte entonces ¿dónde está la objetividad ahí? o sea ¿dónde está un criterio que podamos tener todos para llamar a eso arte? y aunque parezca una definición muy sencilla o más bien una discusión muy sencilla de resolver esta discusión generó el gran quiebre la gran ruptura en la historia del arte ¿por qué? porque lo que nos vamos dando cuenta es que precisamente aquello que llamamos la objetividad aquello que llamamos lo correcto aquello que llamamos lo verdadero y aquello que llamamos lo bueno no existe lo bello está en el ojo del observador como nos decía Arturo arte está en quien lo nombra arte pero a final de cuentas si nos vamos a todas las formas de pensamiento que ha tenido la humanidad a las tribus en África a los nativos en Australia a los nativos en Brasil si nos vamos a todo lo que la humanidad ha pensado hay muchísimos pueblos que ni siquiera van a tener la palabra arte o sea no hay una sola forma en la que hemos visto el arte a través de la historia de hecho la palabra arte propiamente nace hasta la edad media la palabra arte y es una palabra que ni siquiera significaba bellas artes eso nace mucho después la palabra arte simplemente significa conjunto de reglas para hacer bien algo de ahí viene la palabra bellas artes porque las bellas artes son el conjunto de reglas para hacer bien la belleza pero eso nació en un momento determinado una cultura determinada que incluso estaba tratando de alcanzar a Dios la belleza era la forma en la que nos podíamos conectar con Dios ¿por qué yo si soy ateo tengo que casarme con esa definición? ¿o por qué si soy anticatólico tengo que casarme con esa definición? ¿o por qué si yo tengo más cercanía con una visión digamos de los nativos de Australia tendría que casarme con esa visión? o sea ¿qué me obliga a tener que seguir esa visión? ¿se dan cuenta? entonces precisamente lo que se va revelando a partir de esto es un esquema bien interesante este de acá soy yo como espectador ¿no? este de acá es el artista y esta de acá es su obra por ejemplo en este caso La Fuente lo que nos revela esta discusión del arte que se genera a partir de Duchamp es que no todo mundo ve lo mismo cuando ve esto cada persona ve una cosa diferente se lo voy a poner así de sencillo si no estuviéramos hablando de una obra de arte sino de una experiencia diferente a arte por ejemplo esto de acá ¿ustedes qué me dirían qué es esto? que tengo en mi mano ¿qué es una tablet o un teléfono? una tablet o un teléfono escoge la creación de un diseñador industrial súper talentoso que simplificó lo que es un teléfono ok ¿qué más? me gustó mucho esa definición ¿qué más? tablet, teléfono la creación de un diseñador industrial que simplificó lo que es una tablet o un teléfono ¿qué más? una herramienta ¿qué tipo de herramienta? pues no sé tecnológica para comunicarte para buscar información para pero por ejemplo ¿cuál sería entre eso y esto entonces? uno es más estético que el otro ¿cuál es más? el tamaño el tamaño importa uno es una cosa y lo otro es otra cosa dependería de quién lo ve ¿no? dependería de quién lo ve si lo va a usar por ejemplo una persona que se dedica al maquillaje pues a lo mejor prefiere el más grande porque se ve mejor en la cámara ¿no? y lo usa como espejo si alguien lo quiere usar para su agenda personal porque es un no sé oficinista pues a lo mejor el que tenga el mejor calendario y lo usa como agenda ¿no? depende del usuario ¿no? ¿se dan cuenta? ahora les quedó muy claro que esta es una tablet y probablemente no les quedaba claro por el tamaño de mi mano si nada más agarro esto parece un teléfono pero cuando ya saco esto se ve muy claro la diferencia de tamaños no pues qué manotas estoy deteniéndome de almurear a partir de todo lo que han dicho y voy a seguir con el segundo lo están viendo precisamente que también no solo importa el objeto importa quién lo sostiene si no estuvieran en una cámara si no estuvieran en persona les hubiera quedado mucho más claro que esto es una tablet incluso los que me conocen en persona y me han visto del tamaño que estoy pues les podría quedar claro que si la agarro así con la mano podrían deducir ah es una tablet pero en el momento en que la pongo con respecto a esto ya les queda casi ninguna duda a nadie de ustedes que esto es una tablet y esto es un teléfono incluso la marca de cada cosa que va a quedar clara la mayoría ¿qué marca creen que es esto? Samsung ¿qué marca creen que es esto? iPhone iPhone ¿qué sistema operativo usa esto? Android ¿qué sistema operativo usa esto? iOS Dios si se dan cuenta incluso me están diciendo cosas que no se ven a simple vista pero que si prendemos el aparato y lo usamos están ahí o sea si investigo el sistema operativo de esto va a ser Android y el sistema operativo de esto va a ser este Mac pero al final de cuentas esto no se ve a simple vista la obra ¿cómo lo vieron ustedes si no está a simple vista en la obra? ¿por el logo? por la experiencia que tenemos en la interacción de estos objetos para ver el logo bien incluso si quieres ver el logo o sea con la forma del teléfono ya sabes qué es exactamente pero solo sabes qué es con la pura forma del teléfono o si acaso el logo sin tener que ver la frase Mac o sistema operativo porque no está escrita ninguna parte del teléfono ¿por qué? porque cuando veo un objeto como este lo estoy viendo a partir de mi ideología o sea que el objeto puede ser intrínseco ¿qué significaría eso? solamente un objeto depende de quién lo esté volteando a ver eso es lo que cree y lo asocia con aquí está la clave el objeto lo veo desde mi ideología desde mis prejuicios o lo que es lo mismo desde mis memorias y percepciones sin embargo el objeto nunca es solo un objeto eso es la gran digamos transformación que nos da la visión de Duchamp en el arte que un objeto nunca es en sí mismo un objeto ¿por qué? porque yo no puedo ver a ningún objeto más que a partir de mi ideología mis prejuicios mis memorias mis percepciones ustedes saben que eso es una tablet porque han visto ya muchas tablets saben que es Samsung porque han visto muchas tablets Samsung si tuvieron una tablet Samsung se acuerdan de la tablet Samsung de que subieron si le tuvieron cariño se van a acordar y van a decir ah que chingona tablet si se les trabó la pinche tablet y se les borró la tesis ahí van a odiarla van a ver y se les va a generar odio cuando vean la tablet Samsung pero la tablet va a ser el mismo objeto físico el que a uno de ustedes les va a generar dolor de estómago de furia y al que otro les va a generar ah cariñito y va a ser el mismo objeto al que llamen Samsung por más que yo le hubiera puesto un tape aquí y le hubiera tapado el nombre porque sus memorias hacen que puedan reconocer ese objeto no solo las memorias sino las percepciones porque no les había quedado claro que esta era una tablet Samsung hasta que la pudieron comparar con otro objeto entonces ese juego de percepciones les ayudó a aclarar que era esto y eso sucede siempre que yo veo un objeto todos los objetos los veo desde mi ideología ¿por qué? porque precisamente con objetos como estos es súper obvio súper mega obvio para todos nosotros que esto es una tablet eso nos daría risa a alguien que no sepa que esto es una tablet o lo consideraríamos síntoma de algún problema mental o algún problema de percepción sin embargo si yo se lo doy a un nativo australiano que nunca ha tenido contacto con occidente ¿qué creen que sea esto? una piedra ¿pueda ser una piedra? brujería un espejo ¿qué más? un espejo un espejo de hecho y un espejo bastante eficiente porque me puedo ver bien reflejadito en el espejo como ninguna piedra me permite verme probablemente esto sea un espejo valioso en un mundo nativo ¿qué más podría ser esto? una cosa más que podría ser para un nativo de Australia una lámpara una lámpara antes que fuera una lámpara porque tendríamos que tener algún cierto contacto con occidente para que esto fuera una lámpara una charola una charola porque podría poner aquí comida nosotros nos daría comida aquí porque le daría te lo cambian por un plato ¿no? ¿cómo le vas a poner la charola? pero esto que nos suena a risa es algo sumamente fundamental y sumamente presente en el encuentro entre culturas por ejemplo uno de los grandes problemas que tuvo el Instituto Indígena Mexicano cuando le dieron apoyos económicos a los indígenas más aislados de México por ejemplo de ciertas regiones de Oaxaca y Chiapas que no habían tenido gran contacto con Occidente a mitad del siglo XX lo que hicieron fue que les dieron casas tipo Urbi por ejemplo y en el momento en que al año iban a visitarlos en sus casas y veían que el baño se había tornado un gallinero veían que la cocina se había tornado un lugar para bañarse y veían que decían estos cabrones están tontos o sea no saben que en lugar de bañarse en la cocina se podrían bañar en el baño y las gallinas las podrían tener afuera están mal usando nuestros objetos pero precisamente lo que nos muestra esta visión de Duchamp es que no hay una forma de mal usar o bien usar un objeto porque el buen uso o el mal uso que consideremos un objeto va a ser a partir de nuestra ideología nuestros prejuicios de nuestras memorias y nuestras preocupaciones por ejemplo si en lugar de estar viendo aquí la fuente estoy hablando de una caja de zapatos en un museo y me vale 50 mil dólares esta caja de zapatos ¿tú qué pensarías Isis por ejemplo? ¿cuántos pájaros de zapatos trae adentro? ni uno entonces no la quiero y si te obligo a comprarla me vas a pagar 50 mil dólares sí o sí por la caja de zapatos ¿por qué? porque te voy a obligar por contrato te sentiría beneficiada beneficiada por el contrato al que te estoy obligando a firmar pero ¿qué pensaría y qué pensaría pues por qué por qué vale eso? ¿qué es lo que le da el valor de 50 mil dólares? ¿por qué chingados vale? ¿por qué voy a pagar 50 mil dólares por una caja? yo tengo muchas en mi casa o sea no no quiero pues ni modo vas a tener que pagar probablemente vas a ser un berriche te vas a quejar vas a meter una demanda porque yo no quiero esta mugrosa caja de zapatos sin embargo la gran pregunta que se había probablemente hice en ese momento o cualquiera de otro que pagó una entrada cara a un museo y vea una caja de zapatos es ¿qué chingados pasaba por la cabeza del artista o la cabeza del curador o por la cabeza del coleccionista para nombrar a esto una obra de arte y para ponerle valor para ponerle 50 mil dólares de valor tal vez la caja está hecha de un material súper exótico no es una caja de zapatos igualita de hecho es una caja te lo voy a poner es una caja de zapatos Nike donde que si funcionó para traer unos zapatos Nike que si pidieron por Amazon los zapatos llegaron se le quitaron los zapatos la caja tal cual que llegó en el envoltor se está poniendo en el centro del museo ¿qué podría pasar por la cabeza del artista el curador o el coleccionista para que esta caja de zapatos esté evaluada en 50 mil dólares ¿quién fue el dueño anterior? esa es una muy 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 buena de hecho la gente no lo sabe pero de las cosas que más le aumentan el valor a las obras de arte son literalmente ¿quién fue el dueño? ¿cómo? cuando quieres comprar un par de zapatos un par de tenis que es un jugador de basquetbol después del partido o sea antes de que saliera el especial de Michael Jordan puedas comprar un par de Jordans que él usó por no sé dos mil dólares y después del especial que lleva apenas cuatro episodios se multiplicó por diez veces el precio exactamente exactamente por ejemplo una de las pinturas más caras del mundo es una pintura de Rocco que en el primer momento donde salió la pintura si no me falla valía como 20 mil dólares en este momento vale más de 10 millones de dólares porque Rockefeller la tenía en la sala de su casa entonces en el momento en el que yo poseo esa pintura poseo lo que ahora yo soy como Rockefeller ¿no? un cierto valor de poder un cierto valor de identidad ideológico prejuiciado subjetivo pero que es real por el que la gente está dispuesta a pagar un buen de dinero la lista de las más caras como la de Da Vinci no están por una razón técnica como lo solemos creer están porque un rey porque un emperador porque un personaje de los más Napoleón de los más famosos de la historia las poseyó entonces quien la posea va a entrar en ese linaje exclusivo que esa obra les presenta ¿qué querías decir? Isil es como el meme de Rihanna y los vestidos feos que están vestidos súper feos y luego en la foto de abajo está Rihanna usando el vestido y dice es feo hasta que Rihanna decide que no es feo yo creo que yo creo que Margarita Zagún intentó hacer eso pero no le salió muy bien ¿qué otra razón pueden creer ustedes que tiene detrás esta obra para generar ese valor tan extraordinario aparte de ¿quién la poseyó? ¿quién fue el dueño anterior? ¿quién la hizo? ¿quién lo hizo? es decir ¿quién es el artista? porque no es lo mismo una caja de zapatos que haya puesto Van Gogh o Picasso en medio de un cuarto a una caja de zapatos que puso Julián Bastidas porque una la firma Van Gogh y la otra la firma Julián Bastidas y literalmente si yo me llamo Cristiano Ronaldo me quito la chancla y la firmo esto pasa de ser una vil chancla a poder la operación de cáncer de un niño en cambio si Julián va en la calle y se encuentra un niño con cáncer y le pide dinero y se quita la chancla y se la firma ¿qué va a hacer con eso? el niño ¿qué otra razón ustedes creen que esté detrás en que una obra pueda valer tanto aparte del artista aparte de quién fue el dueño anterior? pues dije Adelina Lesper en la misma museo ¿no? ¿en qué museo está? es parecido ¿de qué coleccionista es? ¿de qué curador es? nombres propios de todas estas personas que están involucradas en el proceso otra razón diferente de estas ¿cuál podría ser? ¿querías decir algo Natalia? iba a decir que las subastas las casas de subastas que tanta importancia le dan pero supongo que es como el primer punto muy bien también las casas de subastas seguimos en un punto muy parecido pero seguimos especificándolo más si la gente si la gente la gente en una casa de subastas está dispuesta a operar tanto por eso la obra naturalmente aumenta de valor ¿tú qué querías decir Arturo? ¿qué tal? la susceptibilidad perdón la susceptibilidad de la gente a caer en las ideologías que te preestablece el museo o institución sobre lo que es el arte valioso en cuestión muy muy bien para ¿quieres decir algo más César antes de ir cerrando? sí yo diría que tanto ruido mediático haga o que tan polémica sea tiene que ver con todo esto que es todo aquello que está involucrado dentro de la obra de arte el ruido político es decir por ejemplo la obra no sé si vieron del zapata afeminado que estaba en el museo de bellas artes aumentó muchísimo su valor a partir de que se volvió un debate nacional todas estas polémicas todas estas historias todas estas personas involucradas vuelven esta caja de zapatos una vil caja de zapatos que no pagarían 20 pesos por ella una caja de zapatos de 50 mil dólares e incluso no solo esto todos estos que dimos en este momento son razones de mercado que funcionan igual para unas chanclas como les digo con cristiano ronaldo o funcionan igual no sé para una bola de fútbol no es lo mismo una bola de fútbol que fue usada por cristiano ronaldo que una bola de fútbol que fue usada por cristiano ronaldo en un penal que falló y su equipo fue eliminado mientras una historia más polémica más cargada especial más cargada extraordinario tenga el valor de mercado naturalmente aumenta y eso es lo mismo en el arte que en cualquier otra expresión de los seres humanos pero no sólo esto sino hay algo que se vuelve muy particular cuando nos damos cuenta que el arte no sobrevive por sí misma hay algo que se vuelve muy particular en esto y es que si el arte en sí misma no es nada porque depende de la ideología los prejuicios las memorias de las percepciones con la que la consumamos o con la que la produzcamos al mismo tiempo es necesario que a la obra la acompañe una justificación o sea que aquel que está diciéndonos que esta es una obra valiosa nos explique por qué ah esta caja de zapatos no es sólo una caja de zapatos es una investigación de 20 años de mi vida o sea por 20 años de mi vida he estado investigando cómo los objetos ordinarios de la cotidianidad pueden resultar extraordinarios y cómo cada uno de los objetos nos puede abrir una percepción profunda de la realidad en caso de esta caja de zapatos me recuerda a la infancia perdida que tuve porque los zapatos más valiosos de mi infancia fueron los zapatos Jordan que yo tuve sin embargo me doy cuenta que esos zapatos Jordan sólo fueron faliosos para mi infancia porque al mismo tiempo representaban su mundo en el capitalismo y yo como mexicano en Mexicali estaba idealizando a un este jugador de básquetbol de la NBA y no a una de la liga mexicana entonces estoy presentando esta obra para representar cómo México está siendo consumido o está siendo subsumido por el mercado estadounidense hasta tal punto que incluso el objeto más valioso de mi infancia es un objeto marcado por esa lucha de clases entonces entré a la concepción de lo cual es más importante el discurso que la obra por supuesto porque para esta concepción del arte lo único que hay es discurso porque precisamente todo aquello que tú consideres bello bello extraordinario expresivo especial piel chinita etcétera 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 no es porque esto lo posea sino porque está donde acá te podría decir que la versión académica de lo que es el arte tiene una falacia argumentativa que sería decir ah porque tal persona lo hizo es porque es importante es como una falacia el hombre digamos que nos podríamos poner muy profundos yendo para allá pero podemos discutir eso a la parte final de la sesión en un primer momento podríamos decir que tienen toda la razón tienen absolutamente toda la razón porque precisamente si ese objeto es una tablet un celular un espejo un objeto ritual una piedra o todo eso no es porque este objeto cambie no se desmaterialice se vuelve a materializar cuando alguien lo agarra sino que literalmente como alguien lo agarra si lo agarra así o así o así o así o sea como lo agarra está hablando de quién soy estoy hablando de qué cultura vengo estoy hablando de cuál es mi ideología de cuáles son mis prejuicios de cuáles son mis memorias y percepciones entonces para el mundo académico esta es la visión más profunda que existe en el arte porque es una visión crítica es decir es una visión que precisamente está tomando en cuenta que no existe una visión subjetiva del arte sino toda una visión objetiva del arte sino todas las visiones del arte son subjetivas está tratando de encontrar puntos en común o está tratando de encontrar discusiones o está tratando de encontrar obras que o nos reflejen la subjetividad del artista simplemente el artista eso es arte porque él cree que es arte o nos reflejen la subjetividad de un cierto grupo esto es arte porque representa el movimiento feminista esto es arte porque representa el movimiento negro brasileño esto es arte o se justifica precisamente porque la obra lo que intenta es revelarnos que todo esto está involucrado dentro de la obra Julián ¿sí? de hecho ahorita que estabas hablando me puse a pensar en no sé quién lo decía pero cuando las palabras pueden resignificarse de acuerdo a las circunstancias el arte puede que haya tomado mucho de esto porque si intento ser objetiva con alguna obra por ejemplo con un caballo para el campesino caballo va a significar campo o trabajo mientras que para el de ciudad va a significar contemplación pero si yo como artista les presento un caballo y les digo es que aquí convergen sus visiones pero ustedes no se alcanzan a dar cuenta la visión romántica de que caballo también significa esto 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 y esto entonces como que lo vas a universalizar a todos y que tengan este sentimiento estético entre la obra de hecho el que da esa reflexión es Spinoza en la ética entonces precisamente si logramos entender este segundo nivel de reflexión que ya es un nivel académico que ya salimos de la visión ordinaria ahora les pregunto ya como personas académicas ya como personas que entienden cuál es la discusión contemporánea del arte les preguntaría ¿por qué para esta visión lo bello lo extraordinario lo expresivo es una visión arcaica es una visión inocente es una visión falta de teoría falta de crítica y falta de conciencia sobre todo quisiera escuchar a alguien que haya escuchado esta explicación por primera vez persona que haya escuchado esta explicación por primera vez y que no sabía cómo se justificaba el arte en estos tiempos contemporáneos quisiera que me diga por qué para esta visión estas palabras que nos parecieron tan obvias en nuestra visión ordinaria son tan falsas son tan vacías son tan faltas de reflexión sí pensé que se congeló la pantalla aquí estoy estoy esperando que alguien me dé una respuesta no escuché lo último la pregunta es por qué para esta visión que ya estamos en un segundo nivel de reflexión que ya salimos de lo popular ya nos metimos a lo académico a la tentativa de ser coherentes de ser más profundos y críticos por qué en este segundo nivel de reflexión estos conceptos no pueden ser el centro del arte porque si alguien pone estos conceptos como el centro del arte es por arcaico es por poco informado es por poco crítico es porque se quedó en el pasado y realmente no está entendiendo de qué va el arte ¿por vacío? ¿en qué sentido? no sé ¿por qué estamos llamando a estos conceptos de vacío? porque parece como si fuera nada más bueno para mí como una cara externa o sea no puedes indagar más allá de lo que se te está presentando porque precisamente si asumimos esta visión del arte como nos están diciendo ¿es René? es que perdón ¿quién fue quien opinó? yo Briana ah Briana como nos dijo Briana precisamente si nos asumimos en esta visión del arte se nos olvida que todo esto está detrás cuando decimos que Beethoven es el mejor artista porque posee la mayor belleza estamos queriendo creer que nuestros prejuicios son los que rifan cuando decimos que ese zapato no puede valer 50 mil dólares y solo un tonto pagaría por ello es porque creemos que nuestros prejuicios valen más que los del tonto que está pagando por ello o sea creemos que hay una forma centralizada única universal de ver el arte y lo que nos muestra este debate contemporáneo es que no y es obvio que no de hecho tiene razón este debate contemporáneo por supuesto que tiene razón tan obvio como esto que acaban de ver aquí si esto no es una tablet aquí en China y sobre todo aquí y en la selva del Amazonas implica que esto no 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 tiene nada en sí mismo que todo objeto depende de todo este proceso para que le demos su ser para que lo nombremos para que lo evaluemos para que nos parezca algo entonces precisamente por eso tiene por completo la razón esa segunda visión del arte diciéndonos que la primera visión es arcaica falta de teoría vacía este superficial entonces con esto me gustaría darles un descanso que les parece de 11 minutos nos vemos aquí de vuelta a las 7 y media y abordamos cómo podríamos rescatar estos conceptos para generar una visión del arte que se centra en esto sin ignorar esto y sobre todo cómo a partir de eso podemos generar una visión del arte que nos abra para entender qué hace alguien artista y qué hace que el arte sea una de las formas particulares o más profundas o más qué podemos decir preferentes de cómo podemos generar procesos de autoconocimiento y procesos de terapia a partir de ello ¿está bien? Tengo una duda ¿puedo aprovechar este momento? Sí Sí, sí, sí aquí me van a dar una duda antes de que me den esa duda a todos los demás ¿todo bien? ¿y nos vemos 7 y media? Sí nos vemos 7 y media ahora sí adelante con tus dudas creo que también la opinión popular se olvida que lo que nosotros englobamos como ese arte bello o que consideramos bello que encerramos incluso a Bach a Mozart a Beethoven a Gendel incluso a Chopin como todo un solo paquete de que es bello y todo Hacemos como el top principal ¿no? que le decimos las tres Bach Brands Beethoven Sí y nos olvidamos que cada uno de estos artistas incluso Bach y antes siempre estaban en su tiempo rompiendo reglas y rompiendo paradigmas ¿no? Entonces y que en su tiempo vivieron resistencia ¿no? del consenso que se tenía en ese momento de que era bello entonces nosotros estamos tal vez viviendo en esa etapa en donde rechazamos lo que cuestiona y lo que es nuevo tal vez de aquí a 50 años ya se va a conceder dentro de ese paquete de belleza ¿no? de que bello está esa fuente ¿no? de Duchamp dentro de 100 años tal vez ¿no? donde no o para un grupo de personas o sea tal vez para hoy alguien vea la fuente de Duchamp y llore y se hinca ante ella de la belleza que está viendo o sea tal vez en el futuro todo será idiocar ¿sí? no sé a veces me hace pensar esta conversación que es una construcción social el arte es que lo es por supuesto claro que sí y precisamente tienen razón en todos estos sentidos por eso esta primera visión ve arcaico el pensar que el arte no es una construcción social porque es innegable y no solo el arte todo es una construcción social el hecho que yo llame a esto tablet o obra de arte o herramienta o valiosa o chafa o culera o amigable o le ponga cualquier nombre depende de mis memorias de mis percepciones de mis prejuicios y de mi ideología y todas estas cosas todas ellas están marcadas históricamente cada sociedad en cada época tiene una percepción ideológica diferente y eso ni siquiera a través de las épocas la forma en la que por ejemplo en Mexicali se percibe el coqueteo y la forma en la que la ciudad de México se percibe el coqueteo y la forma en la que Sao Paulo se percibe el coqueteo son radicalmente diferentes incluso hasta las cosas más básicas de nuestra realidad cambian no solo históricamente sino de una sociedad a otra yo siempre digo este ejemplo y estoy aprovechando que aquí está una querida amiga de Sao Paulo Bianca para porque a mí me pasó que cuando recién llegué a Sao Paulo me pasó tres meses en que estuve bateando gente sin darme cuenta fue muy gracioso o sea batí en medio mundo y yo ni en cuenta porque resulta que en Brasil normalmente se besa a alguien antes de pedirle el teléfono entonces mis actitudes de coqueteo mexicalenses eran percibidas con que estaba mandando a todo mundo a la friendzone y hasta que tuve una buena amiga que literalmente me robó un beso y me dijo ya estaba harto de esperarte y yo como que esperarme qué pedo ¿cómo? tú como qué pedo no yo como qué pedo y además en mexicanos es como hasta la tercera cita que puedes intentar empezar era la primera vez que salimos o sea como que estás desesperada porque no había dicho es la primera salida ¿no? yo encantado estoy encantadísimo que lo hayas hecho pero ¿por qué te desesperaste? y muy pacientemente se puso a explicarme cómo era todo el proceso coqueteo en Sao Paulo y era algo que ella no era consciente o sea se tuvo que parar me acuerdo que se sentó a tratar de ser consciente porque se había sentido en la friendzone por mí y hasta que ella me tuvo esa conversación muy profunda conmigo yo me di cuenta que efectivamente a medio mundo había mandado a la friendzone y de repente me cae el 20 y digo no pero es porque mis prejuicios mis percepciones mis memorias mi ideología eran diferentes de la misma forma me di cuenta que yo era super machista en Sao Paulo pero super machista porque lo que yo consideraba ser vato alivianado en Mexicali era un super machismo en Sao Paulo el hecho de salir a un bar con una chica que literalmente era mayor que yo tenía trabajo y ganaba buen dinero y que cuando llegue la cuenta yo estudiambre la pague la chica se me queda viendo y me dice ¿me estás pagando por sexo o qué chingados? quería que me tragara la tierra o sea porque entendí inmediatamente el choque ideológico pero inmediatamente o sea sí entendí que estaba percibiendo como que lo estaba queriendo pagar por sexo porque me dice ¿qué no te dije que trabajo? yo sí y además tú me dijiste que eras estudiante ¿no? te están pagando a ti tus papás me imagino el intercambio sí entonces ¿por qué me estás pagando tú la cuenta? o sea soy como una prostituta o algo así para ti eso es porque este objeto de acá se puede llamar obra de arte se puede llamar besos se puede llamar tablet se puede llamar cuerpo se puede llamar ojos se puede llamar cabello se puede llamar vestimenta le puedes poner lo que quieras aquí y va a tener este mismo proceso lo que se considera un buen beso en Sao Paulo y lo que se considera un buen beso en Mexicali son diferentes lo que se considera alguien guapo en la India y alguien guapo en el Amazonas es bien diferente lo que se considera alguien alguien alivianado en Mexicali y alguien alivianado en Sao Paulo es muy diferente y en ese sentido nos damos cuenta que este segundo nivel del arte es precisamente mucho más profundo que el primer nivel del arte porque asume esto que es real no solo para el arte sino para todo ¿va? aquí nada más hay un pequeño tema Julián y que tal vez como desde tu postura como filósofo y puedes tomártelo como crítica o como regaño tú eliges pero creo que en principio la postura de las neurociencias sería muy valiosa en contraste a una filosofía del arte porque mientras yo veo que tú te centras en la definición del objeto del arte en tanto ente filosófico ahorita que dices por ejemplo lo de guapo para una cultura y para la otra hay aproximaciones a las neurociencias que sostienen que efectivamente hay una serie de fenotipos a los que el cerebro responde de manera positiva yo te invitaría que hicieras una crítica política de la ciencia porque literalmente todas esas posturas son super fascistas de la ciencia y lo podemos discutir al final si quieres pero sí, eso es súper interesante pero literalmente en un libro clásico como El mono desnudo el autor torna la cacería de un solo gesto que repita toda la humanidad algo así como un beso una sonrisa y después de buscar en todas las culturas de la humanidad no encuentra un solo gesto que significa lo mismo en toda la humanidad ahí nos podemos ir a a Barburg desde Usener y ahí eso ya es uno sentarnos en nuestra ideología de jugar espaditas entonces ¿para qué jugamos espaditas? ¿o puedo dejar las espaditas para el final? ¿qué te parece? sí, es que es súper interesante voy a tomar un vasito de agua y regreso porque todavía les dimos dos minutos más a la gente ¿va? sí ¿por qué? ¿só under water? sí Gracias. 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 Me parece perfecto, incluso nos vamos invitando una vez, Osiris, que es mi querido amigo que está hablando ahorita, y yo, tenemos planeados en un futuro, todavía no están los detalles del evento, pero hacer como una especie de lucha libre académica, entonces vamos a definir un tema que podría ser este, por ejemplo, ¿qué te parece? Oscar, es interesante porque, incluso ahorita, creo que será un buen primer tema para la pelea filosófica, tú hablas de la filosofía del arte, tu postura me parece, pues interesante, pero muy debatible desde los estudios visuales, por ejemplo. Es interesante, ¿por qué no? Un servidor de Discord de filósofos. ¿Qué? Un servidor de Discord de filósofos. ¿Qué servidor de Discord de filósofos? No entendí. Ah, es que Discord es una página que significa, pues, discordia en internet, donde la gente habla, tiene chats entre sí para debatir. Ah, qué bonito. Ya. Pues precisamente esa sería la idea, o sea, generar un debate no porque tenemos la misma postura, sino porque vas a poner a debatir posturas. Es que ninguno tiene razón a final de cuentas, solo son caminos distintos. Bueno, yo sí estaría dispuesto a definir este camino como el camino. Oh, eres el elegido. No, esto es el elegido. Hay que ver, porque incluso yo hace poquito discutí con un colega de la facultad porque él defiende la historia del arte como disciplina. Y yo estoy totalmente en contra de la historia del arte debido a buena parte de los argumentos que tú planteas. O sea, precisamente, o sea, la podemos dejar para otro momento esa discusión. Al final vamos a abrir la discusión, pero no vamos a necesitar una discusión entre nosotros dos, sino vamos a abrir una discusión general. Pues sí, estoy más que dispuesto a generar ese debate, tú sabes que encanta. Pero, para empezar, estamos en el segundo nivel. Y tú vamos a pasar a un tercer nivel. O, para ponerle un nombre correcto, no le voy a decir tercer nivel. Porque precisamente no estamos hablando de que sea superior a este, sino va a ser distinto. Vamos a hablar de que precisamente podemos recuperar estos conceptos con los que partimos en la opinión popular del arte y cómo los podríamos tener en este momento contemporáneo. Es decir, cómo los podríamos tener en el 2020 sin ser como arcaicos o sin ser superficiales o sin ser nada de esto. Y para esto nos vamos a servir de la neurociencia y de ciertas posturas que podemos tener para entender cuál podría ser esta otra experiencia artística. Sin embargo, antes de entrar en esta segunda sección de la conferencia de hoy, me gustaría preguntarles si se quedaron con alguna pregunta o alguna duda que querían hacer aclaratoria sobre esta primera sección que acabamos de pasar. ¿Sí, Arturo? Ah, como lo que preguntaba de que si no era esa concepción académica del hombre como un intento predivinar de falacia al hombre, que tú dijiste bien que me ibas a responder al final. Yo decía, si no tenías tú teorizado que tal vez esta concepción académica académica que se tiene sobre el arte que valía más su discurso que la expresión del arte en sí o su pragmatismo, podría decirse que está como en un primer escalón y a partir de esta postura están pensando los académicos que pueden escalarse para empezar a tratar como arte cosas más complejas. ¿Qué te parece si comienzo esta segunda sección respondiendo indirectamente a tu pregunta? Si no te la respondo bien, al final, en la tercera sección, me la vuelves a hacer. Pero el planteamiento por el que voy a iniciar en esta segunda sección va a tocar eso que estás preguntando. Y curiosamente también va a tocar el debate con los CIDIS. Pero, antes de entrar en esta segunda sección, sobre la primera sección, ¿alguien tiene alguna pregunta aclaratoria? Bueno, pues vamos entonces a esta segunda sección. Vamos ya en un segundo nivel de reflexión. Esto no lo iba a decir, pero a partir de la pregunta de Arturo, la visión de Julián. Para Julián, todo arte que se centre en la pura justificación, y probablemente esto le va a casar a Escozola a Osiris, pero ya lo podemos debatir después, todo arte que se centre en una justificación, para mí, parte de una falacia de autoridad. O a Berecundian, por decirle como un nombre más formal. Entonces, existiría una forma, tendría que existir una forma de sostener el arte sin necesidad de que lo sostenga un prejuicio previo a la obra misma. Solo que no puedo desarrollarlo demasiado en este punto. Lo que sí podría decir es que esta segunda visión que vimos del arte, o este segundo nivel de profundidad, te quedaría como una posibilidad en el arte, que le vamos a llamar arte crítica o política. Y por arte crítica o política, vamos a entender toda forma de arte que nos haga conscientes de todo este proceso que habíamos puesto aquí en el pizarrón, que nos haga conscientes de nuestra subjetividad, que nos haga conscientes de nuestros prejuicios, que nos haga conscientes de nuestra percepción, que nos haga conscientes de nuestra memoria, que nos haga conscientes del encuentro de ideologías, que nos haga conscientes de cualquier, todas esas cosas que vimos que estaban involucradas para llamar a algún objeto, o para llamar a algo una obra de arte, esta arte crítica lo que haría sería volvernos críticos, es decir, nos haría conscientes de que todo eso está involucrado en la obra de arte. Un arte opaco. Digamos que dejamos, dejamos esta discusión para el final si quieres, pero, pues si podemos hablar de todos los seres humanos, o podemos hablar de todos los animales, o podemos hablar de todos los astros, o podemos hablar de todo el universo, pues entonces no es una falacia, ¿no? Entonces, arte crítica sería aquel arte que nos haga conscientes de todo el proceso que va involucrado en la recepción de una obra. Es decir, todo esto que vimos en este segundo nivel. Esa arte que nos haga conscientes de ese, de todo ese proceso, o de una parte de ese proceso, pero nos revele que eso está jugado en la obra, ese sería un arte crítica. Arte política sería aquella que reinventa nuestros procesos ideológicos, nuestros procesos de prejuicio, nuestros procesos de percepción. O sea, no solo aquello que nos haga consciente de todo eso que está involucrado en la obra, sino aquello que, sí, si sería un arte opaco, aquello que nos reinventa estas formas. Más tal vez nosotros a partir de ir a ver esa obra, no solo, digamos, nos hacemos conscientes de nuestra subjetividad, sino el encuentro con esa obra cambia nuestra manera de percibir a la mujer, o de percibir al hombre, o de percibir a México, o de percibir el azul, o de percibir la línea, o de percibir el espacio. O sea, algo de lo que percibíamos antes, de lo que prejuiciábamos antes, de lo que entendíamos antes, a partir de ver la obra, o de encontrarnos con la obra cambia. Eso es, por ejemplo, el centro de muchos happenings, o de muchos performance. Es decir, no solo hacerte consciente de ese proceso subjetivo, sino incluso atacarlo, incluso transformarlo, incluso reinventarlo. Te quiero confrontar con algo, pero para que salgas diferente de esa obra. ¿Sí? Entonces, esta visión de segundo nivel del arte pasaría como una visión crítica, como una visión política. Y podríamos generar una otra visión igualmente válida del arte, respetando las conclusiones que sacamos en ese segundo nivel, como un arte centrada en aquello que llamamos la expresión. que podría ser un arte expresiva, o bella, o sublime. Sin embargo, el primer problema con el que nos topamos cuando a una obra, o cuando a una concepción del arte, la queremos llamar expresiva, o bella, o sublime, es con lo que habíamos dicho en el primer nivel. Con que precisamente esa experiencia no es universal. Entonces, tendríamos que aceptar que no existe una experiencia universal. Sin embargo, aceptando que no existe una experiencia universal, la gran pregunta sería, ¿cómo podemos sostener un arte en la belleza, en la expresión, o en lo sublime? ¿Qué sería un arte bella, o un arte sublime, que no sea superficial, o que no sea ignorante, o que no sea arcaico? ¿Cómo podríamos comprender esa belleza, o esa sublimidad, haciéndole caso a las conclusiones que entendimos en este segundo nivel? Y esa es la visión en la que me quisiera concentrar del arte hoy. Para quien quiera profundizar en esta visión, le recomiendo muchísimo, 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 tanto al Kant, de la crítica del juicio, como a un filósofo que se llama Gilles Deleuze. Ahorita no voy a hacer un desarrollo de la crítica del juicio de Kant, o de Gilles Deleuze, pero en esos libros podrían profundizar para muchísimo, muchísimo esa visión, incluso en un libro que se llama La ética de Spinoza. Sin embargo, ¿qué sería esto que llamamos arte centrado en la belleza? Arte bella, o arte bello, o por cierto llamar contemporáneos, arte bello, bella. ¿Ustedes qué creen que podría ser sin ignorar este segundo nivel de conclusiones, esto que podríamos llamar en un primer nivel arte bello o arte bello? Ahora, llevado a un segundo nivel. Podría ser aquel que a través de la materialización de ciertas sensibilidades o ciertas relaciones humanas hace más visible el mundo. Qué interesante, muy, 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 muy interesante. ¿Quién más quisiera dar una definición? Tal vez que además de que te trasciende y te hace consciente de su subjetividad y todo lo que ya habíamos hablado, aparte, le atina a tu manera muy individual de percepción estética y te parece bello. Muy bien, muy, muy interesante. ¿Una tercera visión que quisieran complementar aparte de estas que nos dieron tanto César como Siris? Me parece que un arte bello sería un arte pragmático tan pragmático que llegué a ilustrarte su virtuosismo. Ok, un cierto virtuosismo a partir de ahí, solo que tendríamos que entender ese virtuosismo a este segundo nivel. ¿Alguien más tiene algo que decir o nos quedamos con esto para explicarlo? Pusieron un comentario. ¿Cómo? Pusieron un comentario. El arte con ideales enfocados en la ética. Podría ser otra forma. O sea, podríamos rescatar un arte con ideales enfocado en la ética. Todo esto es posible. Solamente que tendríamos que llevar todo esto que dijeron a este segundo nivel, precisamente. Porque todas estas respuestas pueden ser verdaderas y pueden ser reales, pero si se dan cuenta son respuestas que se parecen mucho al primer nivel. Entonces, ¿cómo llevamos estas respuestas al segundo nivel? Para esto nos va a servir la diferencia entre comunicación y expresión. porque del lado del arte crítico o del lado político, todo este arte se centraría en el proceso de comunicación o en el proceso de percepción, si vieron. o sea, todo ese juego que les puse en el pizarrón se parece mucho a emisor, receptor y mensaje, a esa estructura de comunicación que nos han puesto desde la secundaria, la preparatoria, la universidad, cómo transmitimos mensajes a los seres humanos. Estamos hablando precisamente de ser críticos o ser políticos con respecto a los procesos de comunicación. pero precisamente este otro arte no se centraría en la comunicación, no se centraría en la expresión. De la misma forma, este arte crítico-político se centraría en la experiencia consciente. Incluso podríamos decir que nos hace consciente cosas del inconsciente. Nos hace consciente la ideología, nos hace consciente los prejuicios, nos hace consciente la memoria, que en un inicio eran inconscientes, sin embargo, está dialogando con nuestro consciente, con nuestra razón, con nuestra estructura de pensamiento. Si esta arte está fundamentada en el consciente, ¿en qué estaría fundamentado esto? Pues en el inconsciente. Exactamente. ¿A qué nos referimos con que esta arte esté fundamentada en el consciente y esta en el inconsciente? Esta es la comunicación y esta es la expresión. Y le voy a poner una palabra más por si después quieren irse a la clase que di de introducción al tarot o si quieren ir a la clase de introducción al psicoanálisis, donde profundizo mucho en esta diferencia, no necesariamente para el arte, pero sí, sobre todo, para estos conceptos que estoy poniendo acá. esta arte de acá estaría basada en los signos o en la razón y esta arte de acá estaría basada, si esto está basado en los signos, esta de acá está basada en los símbolos. Y en lugar de razón le llamaríamos a esto lenguaje inconsciente. Porque si es cierto, hay una cierta razón, pero que no es la misma razón que funciona para la razón de acá. Les doy un ejemplo que vamos a recuperar en la sesión próxima que tiene que ver con la interpretación de los sueños. Los sueños parece que son la cosa más irracional del mundo. Si la vemos desde la perspectiva consciente, si intentamos entender racionalmente aquello que nos comunican, los sueños parece que no tienen ningún sentido. Parece que los sueños son un mero absurdo. Sin embargo, eso no significa que no existan ciertas lógicas inconscientes o ciertos lenguajes inconscientes que funcionan con otras reglas, pero que vuelven muy claro aquello que está dentro de un sueño. Para darles un ejemplo, alguien tiene algún sueño que quiera que lo interprete públicamente, porque se lo voy a interpretar grabado y frente a todos los que están aquí y que me quiera comunicar, que le suena como bien enigmático y que me lo quiera decir. Otra cosa que es importante es los sueños son radiografías de nuestro inconsciente. Entonces, igual me dicen cosas que no quieren que yo sepa. Sabiendo todo eso, alguien ponga su micrófono y hable que me diga un sueño. ¿Puede ir alguien primero que yo y voy por mi cuaderno de sueños? Solo alguien antes que yo y ya vengo. ¿Puedo ser la segunda? ¿Cuándo ser el primer? Hace solo uno porque va a ser ejemplo pero en la próxima sesión la vamos a dedicar enteramente a eso. Entonces, el cuaderno de sueños tráetelo a la próxima sesión. Vamos a trabajar con él. Entonces, vamos a dejar a Arturo esta vez y tú te traes el cuaderno de sueños para la próxima. ¿Cómo va? ¿Va qué vas? Bueno. Hola, Arturo. Bueno, primero el sueño luego la interpretación que le doy. Soñé que era una persona diferente, una mujer junto con otras dos amigas en una escuela. Hacíamos un ritual satánico y le orábamos un monstruo y consumía la escuela y todo el mundo y todo el universo menos a mí y me seguía corretando hasta el final del tiempo y al final me trataba la cabeza. Sentí, yo interpreté la forma en la que sentía que toda la realidad me presionaba. ¿Me dejas a mí hacer la interpretación para yo no tener información racional tuya? De hecho, no escuché lo que me acabas de decir porque si me da la información de qué significa ese sueño ya va a parecer que yo estoy basándome en tu explicación y no en el puro sueño. ¿Va? Sí, está bien. Lo siento. Está de mal. Perfecto, Arturo. De hecho, no hay ningún problema. ¿Cómo eras? ¿Cómo era esa mujer? Era como una estereotípica chica de serie agujero negro de los 80 con rubia con culetas y vestido de colegial y estaba sentado en el piso leyendo una hueja. ¡Qué interesante! ¡Uy, qué interesante! ¿Y te parecías atractivo o no? No me alcancé a ver la cara solo Yo alcancé a ver que tenía siluetas que me definían la cara pero no me alcancé a ver la cara muy bien. Pero, segundo, ¿qué es lo que no se entiende, Carla? Es que nos pusieron que no se entiende pero no sé qué es lo que no se entiende. ¿Cómo platicó su sueño? No se entendió nada. ¿Puedes volvernos a repetir tu sueño, Arturo? Ah, sí, lo siento. Lo diré de alguna forma más calmada. Me pensé como una mujer de aproximadamente 17 años colegiala junto con otras dos amigas jugando con mi hija y leyendo unos textos tánicos en una escuela estereotípica a los 80. Me imaginé también que invocamos a un demonio por accidente y que ese demonio consumía la escuela a mi alrededor toda la ciudad del planeta y el universo y que me correteaba hasta el fin de los tiempos y al final que me explotaba la cabeza. ¿Todos escucharon el sueño? Sí. Ah, una pregunta más. ¿Cómo es, cómo era el monstruo, Arturo? El monstruo es era como una masa una papilla pero podría decirse que era como un pulpo que se iba expandiendo cada vez más y más que era como una masa morada como como el monstruo este de Scooby-Doo en la película Live Action 2 el monstruo hebreo pero como eso pero con ojos multiplicados por mil digamos. Puedo decirte algo muy profundo, Arturo pero me permitas hablar de ti profundamente frente a todos y frente a la grabación. Sí, no hay problema. Perfecto. Este, estas preguntas que le hice a Arturo si las ven si no están acostumbrados al lenguaje simbólico les han de haber parecido muy extrañas. ¿Por qué le pregunto si le parece detractivo o no? ¿O por qué le pregunto cómo es el monstruo? Desde la perspectiva de la razón de los signos esas preguntas no tienen sentido. Sin embargo estaba usando una lógica simbólica una lógica de un otro tipo de razón y las preguntas que me le hice me fueron fundamentales. Tanto que creo que tengo una interpretación de su sueño. Voy a hacer una interpretación del sueño y Arturo nos va a decir si esto coincide con lo que ha estado viviendo en su vida. ¿Es reciente el sueño? Lo sueñé hace como dos semanas más o menos. Lo va a decir Arturo si está coincidiendo con sus procesos de vida actuales. A mí el sueño lo que me dice es que Arturo ha estado teniendo una necesidad muy grande de agradar a las personas sobre todo agradar al sexo opuesto y eso es algo que le ha costado como muchísimo trabajo a través del tiempo y es algo sobre lo que ha hecho un proceso de autocrítica muy grande pero lo que ha tenido en común esa experiencia es que normalmente ha fracasado por más que lo intente y por más que trate de llegar más lejos en esa forma de lograr hacerse entender lograrse conectar lograrse agradar con el sexo opuesto ha sido muy frustrante esa experiencia. Tan frustrante que varias veces lo ha llevado a una sensación de desesperación o una sensación de conato de depresión y esto ha sido precisamente lo que ha provocado que Arturo llegue a un nivel de autocrítica tan grande que esté preguntándose qué involucra que a alguien le guste lo que le guste o qué involucra que a alguien sea como es y todas aquellas certezas que tenía Arturo de su vida hasta hace recientemente están puestas en juego cosas que le parecían irracionales cosas que le parecían críticas cosas que le parecían peligrosas o cosas que le parecían malas simple y sencillamente hace tiempo ahora está poniéndose en cuestión y constantemente se está preguntando a sí mismo si realmente eso es malo si realmente eso es peligroso si realmente eso es superficial o no es su visión coartada y perspectiva personal lo que lo ve de esa forma ¿es cierto Arturo o no es cierto? Pues me parece la verdad demasiado acertado y por eso también me gustó más el final de postenebra looks que también le explota la cabeza se arranca muy bien o sea si se dan cuenta les juro Arturo me cae muy bien fue mi alumno en medios audiovisuales lo tengo de oyente hasta donde se puede este semestre la materia que estoy dando sin embargo les aseguro que Arturo no me había contado eso tienen que confiar en mí porque pudo haber hecho trampa y pudo haber planeado esta parte de la clase pero les aseguro que Arturo no me contó esto el sueño fue el que me lo contó eso implica que si lo vemos desde la perspectiva del consciente de la razón ese sueño no tiene ningún sentido sin embargo si lo vemos desde la perspectiva simbólica el sueño se vuelve de una revelación de sentido tan radical que incluso puede estar estarle diciendo a Arturo cosas que Arturo ni tenía conscientes por las características del sueño creo que Arturo era consciente de todo lo que le acabo de decir probablemente lo que no era consciente Arturo es de que esto se presentara tal cual en el sueño sin embargo básicamente Arturo y Julián conforme yo lo que yo escuché no sé si lo mencionaste ahorita Julián no se alcanzó a escuchar muy bien pero si a mí me gustaría enfatizar un poquito como las razones bueno la razón es bien principal de este proceso que está viviendo Arturo Arturo es básicamente tu sobre racionalización de las cosas como yo lo interpreté un poco si es que piensas demasiado en querer agradar a este caso a una persona que te puede gustar y quizá eso puede ser contraproducente o sea si a lo mejor no piensas tanto en las cosas y te quedas un poco como en ah voy a aventarme y simplemente hablarle por decir alguna pendejada a la chica que me gusta o tratar de hablar una conversión y si no lo racionalizas tanto eso te puede ayudar a lo que yo lo vi un poco como a mi interpretación vamos a ver para las próximas sesiones que se van a centrar en esto pero Arturo si quiere puede decir algo pero lo que yo podría decir es que por las características del sueño esto que acabas de decir ya lo pensó Arturo o sea de hecho parte de lo que ya intentó Arturo fue eso que acabas de decir y es parte de la lista por eso le explotó la cabeza exactamente o sea hasta las cosas que acabas de decir que es no pienses tanto ya es parte de las hipótesis que puso a prueba entonces esa es parte del dilema tan grande que incluso cosas como no seas tan racional son cosas que puso a prueba y no le salieron muy bien pero precisamente eso es lo hiper profundo del sueño que nos está diciendo incluso ese nivel de detalles de sutileza ahora que yo le haya dicho algo tan acertado a Arturo no significa que sea la única interpretación posible que ese sueño tiene porque cuando estamos hablando de lógicas conscientes o de signos las cosas tienen una sola respuesta correcta y todo el resto son respuestas equivocadas cuando estamos hablando de símbolos no todas las respuestas son correctas pero si puede haber múltiples respuestas correctas algunas serán más correctas algunas menos algunas hacen más sentido algunas menos sin embargo lo que tienen en común los símbolos es que no se reducen a una sola interpretación sobre todo si estamos hablando de algo que llamamos arquetipos que en alguna sesión más al futuro nos vamos a centrar literalmente en eso cuando hablamos de arquetipos ellos son símbolos que son prácticamente infinitos que le han dicho cosas muy diferentes a cada cultura que le dicen cosas muy diferentes a cada ser humano sin embargo tienen una cierta experiencia en común que nos dicen en general a todos esos símbolos y eso es lo fascinante que tienen pero lo que tienen en común los símbolos a diferencia de los signos es que no se reducen a una sola respuesta correcta entonces ya estamos viendo que si esta arte la estamos entrando en este lugar de acá estamos hablando de que esta arte no se va a centrar en que existe una sola visión del arte o una sola visión de la belleza o una sola visión de nada pero eso no significa que todas las visiones de lo mismo o que necesitemos propiamente de una especificación racional y justificativa de la obra para necesariamente entender la obra o no significa que necesitemos pertenecer a la misma cultura o que necesitemos pertenecer a la misma ideología o tener los mismos prejuicios que el otro para que nos haga sentido aquello que están diciendo porque cuando estamos hablando de comunicación necesitamos tener el mismo lenguaje para comunicarnos si yo comienzo a hablar portugués con ustedes yo comienzo a dar algo en portugués la mayoría de ustedes no van a entender la mayor parte de lo que estoy hablando mas a Bianca que está aquí presente y va a entender todo lo que estoy hablando o probablemente la mayoría de lo que estoy hablando porque ella habla portugués lo que acabo de decir es que probablemente ustedes no entendieron la mayor parte de lo que estaba diciendo y a la única que le hizo sentido todo lo que estaba diciendo aquí es a Bianca porque ella habla ese lenguaje yo estuve en portugal como dos semanas por eso entendí que era hablando ah muy bien yo también entendí más palabras o menos palabras ¿por qué? porque sus procesos de comunicación sus memorias sus prejuicios sus historias están más abiertas a esto con lo que estaba hablando ah y Mónica también entendió todo por ejemplo o sea no estoy diciendo que no lo pueden entender todos pero todos aquellos que lo entendieron hicieron un puente de comunicación un puente de prejuicios un puente de lenguaje para entenderme sin embargo por ejemplo cuando yo estoy entendiendo el sueño de Arturo no tenemos que tener la misma ideología ni ser de la misma cultura ni ser de los mismos prejuicios para que yo pueda entender por lo menos en parte por lo menos desde una cierta verdad lo que Arturo está diciendo con ese sueño inconscientemente porque si la comunicación necesita lenguaje en común la expresión no esa es una característica radicalmente diferente esto lleva a un cierto autor tan polémico como Deleuze que para mí es de mis filósofos favoritos a decir una cosa bien fuerte pero bien bien fuerte Deleuze dice el arte no tiene nada que ver con la comunicación nada que ver con se escribe el nombre del autor Gisdelez se escribe si mire no tiene nada que ver con Gisdelez es que el arte no tiene nada que ver con la comunicación es que ahí está errada Julio porque luego hay artistas como Rafael Osando Hemer que todo su marco teórico de producción está basado en Marcia Magluhan si pero precisamente desde esta visión que estamos diciendo eso no sería arte o sea convierte en diseño gráfico si o sea no estoy diciendo que esta sea la única visión que pueda haber del arte de hecho ya dimos una primera definición que está totalmente basada en la comunicación esto que llamamos arte crítico o arte político el diseño gráfico por ejemplo estaría totalmente basado en la comunicación porque yo quiero entender el mercado de mi cliente quiero entender las intenciones de mi cliente quiero entender el producto de mi cliente y a partir de eso generarle el mejor proceso de comunicación posible para que el producto llegue de la manera que necesita a su mercado todo esto es cierto Deleuze no está negando que hay artistas que se basen en la comunicación Deleuze no está negando que exista el diseño gráfico Deleuze no está negando que nada de esto que acabo de decir pero para Deleuze nada de eso es arte para Deleuze el arte no se fundamenta en la comunicación sino se fundamenta en la expresión ¿a qué se refiere Deleuze con esto? ¿o cuál es la metáfora que utiliza Deleuze para fundamentar esto? Deleuze dice que comunicar algo es literalmente como si yo quisiera mandarle esto bueno no creo que le interese y tampoco le va a interesar esto demasiado pero si le quisiera mandar esto a ISIS a África disculpe si le quisiera mandar esto a ISIS a Australia yo tendría que encontrar cuál es la mejor manera de enviarlo allá y que llegue correcto probablemente no utilizaría correos mexicanos porque se va a perder probablemente no lo envolvería en papel sino buscaría una cajita le pondría un buen plástico con bolitas escogería el mejor servicio de mensajería para que así con las mismas rayitas que yo lo tengo con la misma suciedad que yo lo tengo con el mismo nivel de batería y todo le llegue lo más perfectamente posible a ISIS para que ISIS cuando lo reciba tenga exactamente lo que yo quería que ella tuviera en sus manos la comunicación depende del control la comunicación depende de la racionalización de un control si yo estoy vendiendo por ejemplo un producto que se llama Coca-Cola y mi diseño gráfico provoca que la gente no sepa que estoy hablando de Coca-Cola y que no tenga ni idea de que se estoy vendiendo y solo se le haga cool el anuncio fracasé como publicista fracasé como diseñador porque por más que me haya salido algo cool no comunicó lo que tenía que comunicar no logró lo que tenía que lograr si yo le quiero mandar este celular a ISIS así y le llegan pedazos pues le llegó algo pero no le llegó lo que le quería mandar y probablemente no enciende y probablemente no logre aquello que yo quería lograr eso es comunicar sin embargo dice Deleuze expresar es una otra experiencia expresar es como si yo lo que le mandara a ISIS no fuera un celular sino fuera una bomba y yo meto esa bomba dentro de una caja y yo le mando a ISIS aquella bomba y cuando ISIS recibe esa bomba ¡PRAC! le explota la cabeza o si la recibe acá le explota el estómago o si la recibe acá le explota el sexo o si la recibe acá le explota un brazo o el otro yo no controlo que sucede con ISIS lo que estoy buscando no es controlar lo que sucede lo que estoy buscando es que provocar que suceda algo lo que sería el fracaso de una expresión es la indiferencia sin embargo también lo que sería el fracaso de una expresión es el control porque precisamente la expresión quiere rebasar pasar los límites conscientes los límites lógicos los límites prejuiciados el control que tiene tanto el emisor como el receptor quiere romper toda esa lógica que se está dando ahí ¿cómo podría una cierta arte pasarse en la expresión? ¿cómo podemos hacer algo así que suena tan extraño tan extraordinario tan difícil? curiosamente lo que nos pudiéramos basar para hacer un arte así son los conceptos viejísimos que hemos tenido a la mano desde siempre pero antes de decírselos a ustedes quisiera preguntarles ¿ustedes cómo creen que podrían generar un arte a partir de la expresión y no a partir de la comunicación? hola pues sí utilizando las herramientas que corresponden a la expresión pues sería utilizar símbolos y los símbolos del inconsciente o sea en vez de yo escribir por ejemplo bueno a mí que me gusta la literatura y escribir y todo eso me he fijado que no es lo mismo cuando escribes un discurso quizás bueno no un discurso porque también puedes estar repleto de simbolismos lol pero sí a lo mejor una lectura académica o una lectura o una investigación no es lo mismo a que si me pongo a escribir poesía hay veces que yo escribo poesía y yo lo leo cuando estoy en mis cinco sentidos por así decirlo y me quedo yo como ¿qué es esto? o sea ¿qué estaba queriendo decir en este momento? hay veces que ni siquiera las palabras tienen un sentido si me pongo como a analizarlas con el cerebro pero ya después si lo recito y lo leo y todo todo eso es como una especie de vómito literario que estoy haciendo entonces de alguna manera u otra aunque no tenga un sentido en mi mente como utilicé unas palabras adecuadas o sea como que hay algo en mi corazón que me llama y digo ok era por esto era por aquello o sea le empiezo a encontrar un sentido un poco personal pero sí es mucho la diferencia de si hago un texto una investigación o lo que sea y me pongo a recitar algo desde hechos y facts súper fundamentados a si lo pongo desde un lenguaje un poco más simbolista es distinto extraordinaria hipótesis una de las formas sería dotar de lógica simbólica nuestra obra más que de una lógica de signos extraordinaria participación de Marcelo incluso nos compartió su experiencia como poeta ustedes de que otra forma pensarían que pudieran hacer una obra basada en la expresión y no en la comunicación usando metáforas visuales ¿cómo sería eso? pintando bueno va a salir como dijo Marcelo un símbolo en algún momento pienso pero podría intentar contar la historia no atada en ningún lenguaje que fuera al menos hablado sino como el lenguaje de formas ya más visibles entonces al construir la obra así por su estructura tú puedes pensar que te expresa algo por cómo está construida esa obra muy bien muy 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 bien ¿quién más podría decirnos su visión? yo ¿sí? adelante hola hola este pues bueno a ver si no me salgo mucho del tema ¿no? pero justamente me he estado cuestionando mi obra ahorita que he tenido más tiempo por la experiencia puedes hacer el micrófono porque se escucha muy bajito ok no sé si ¿me escucho mejor? mejor sí ok pues últimamente me he estado cuestionando mucho mi obra yo soy artista visual estudié artista en la Universidad de Baja California y pues trabajo mucho ¿no? como maestra y en una galería entonces no había tenido mucho tiempo de realmente ponerme a producir y pues principalmente cuestionarme ¿no? qué era lo que quería hacer he estado trabajando ciertos temas en los últimos años que han perdido un futuro de relevancia con lo que estoy viviendo ahorita ¿no? entonces ahorita que estamos en este tiempo de encierro pues me ha dado la libertad de explorar ¿no? y de y de ver realmente qué me está hablando a mí ¿no? entonces ahorita que que estamos buscando la diferencia entre expresión y comunicación pues de una manera muy personal ¿no? para mí creo que no podemos expresar si no si no lo sentimos realmente ¿no? o sea si no es como una una inquietud verdadera ¿no? para nuestra persona ¿no? y y justamente lo estaba platicando con un con un compañero hace poquito que últimamente he hablado mucho acerca como de mi identidad en la obra es algo que me gustaría dejar de hacerlo pero creo que fue fue como un buen inicio para para adentrarme en eso que que se sintiera más genuino conmigo ¿no? no con esto no quiero decir que los demás tengan que reconocer la esa genuinidad en en mi obra y que puedan decir ah eso es muy real ¿no? eso es totalmente imposible ¿no? entonces la mayor parte del tiempo que miramos arte no sabemos si realmente a la vista le interesa de lo que está hablando ¿no? o produciendo entonces pues ahorita ahorita lo que he estado haciendo ha sido mucho más entrar en contacto conmigo misma por medio del arte ¿no? entonces a mí me gusta mucho el arte conceptual pero siento que cuando produzco para mí siempre regreso a disciplinas muy tradicionales ¿no? como la pintura la ilustración el collage como mezclar poesía con con imágenes entonces no sé yo creo que una buena manera ¿no? de explorar la expresión artística ¿no? es explorarla desde uno mismo para mí o sea ya es una es una gran intervención porque precisamente lo que estamos diciendo es que esta no es la verdadera visión del arte de nuevo dimos una visión 2A que era el arte crítica o el arte política y estamos dando una visión 2B o sea la estamos poniendo al mismo nivel porque cada una tendría ciertos alcances ciertas posibilidades o sea el arte crítica es el que te puede hacer consciente de todo ese proceso que normalmente uno es inconsciente o el arte política podría reinventar todas las cosas que están sucediendo ahí y eso es algo que puede ser genial o sea si estamos viendo desde la perspectiva de la verdad o de la razón o sea cuestionarnos la verdad cuestionarnos la razón reinventar nuestras verdades y reinventar nuestras razones lo lograría el arte crítica y sobre todo el arte política sin embargo precisamente como bien dice May esta ¿prende se llama May o Maite? cualquiera como dice Maite esta otra forma de ver el arte no se centraría en la verdad o en la razón sino en el sentido y el sentido no es algo que le pueda demostrar yo a alguien me es indemostrable para otro pero me es absolutamente presente si uno quiere saber qué es lo que me hace verdadero sentido aquí hay algo muy loco dice dice Deleuze uno pensaría que porque el arte digamos no puede tener una belleza universal o un sentido universal nos es imposible decir que tiene un sentido en sí mismo sin embargo Deleuze defiende esta visión del arte ¿por qué? porque nos dice que el arte resiste a todos nuestros prejuicios resiste a todas nuestras capacidades de conceptualizarlo resiste a todas nuestras capacidades de racionalizarlo tan sencillo diría Deleuze que si utilizamos el ejemplo de Nietzsche del amor fati probablemente va a aparecer alguna obra de arte ahí ¿qué es el amor fati? Nietzsche nos dice si tú tuvieras que repetir este año este día este momento infinitamente por toda la eternidad ¿este momento valdría la pena? si uno responde que no porque sería horrible estar atrapado volviendo a vivir esta experiencia una y otra vez ese no es un amor fati es un momento ordinario sin embargo dice Nietzsche eso que uno está viviendo se llama amor fati cuando uno a pesar de tener que repetir eternamente ese momento ese momento sigue valiendo la pena ¿les ha pasado que alguna película que alguna pintura que alguna instalación que alguna música les haga sentir ese amor fati? ¿quién nos quiere narrar su experiencia con una obra así? pues es como ay solo Arturo está levantando la mano una y otra hablas primero tú y después venimos con Arturo es como cuando te gusta mucho una canción y la repites y la repites y la repites ¿cuál sería una canción que llegue a este nivel? pues no sé depende puede ser por ejemplo una canción que apenas salió y no sé y me gustó mucho entonces la voy a poner muchas veces pero una canción que yo siempre puedo escuchar me pone de buenas a ver pues hay muchas pero ah no me acuerdo del título a manera de café me encantó me encantó esa respuesta porque ni siquiera se acuerda del título ni siquiera se acuerda del título si uno lo ve desde la perspectiva racional o sea la verdad donde vamos a echar encima lo vas a decir ¿qué clase de canción te puede hacer sentido si ni siquiera te sabes del título? ¿qué respondería Nietzsche? me vale ¿qué respondería él? no importa porque lo que importa no es que te acuerdes del título es que esa canción continúe resistiendo a que la pongas una y otra y otra vez y eso no tiene que ver con quién la hizo no tiene que ver con si te saben las notas no tiene que ver con si te saben ni siquiera probablemente si te pregunto ¿por qué te gusta tanto esa canción? te quedas como es que tiene y pasa a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y bla 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 pero lo que diría Nietzsche es ese bla 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 no llega a lo que estás sintiendo y por más que no puedas demostrarnos eso tú sí sientes que a pesar de que no lo puedas demostrar eso es absolutamente real y verdadero dentro de ti esa es la diferencia entre la verdad y el sentido que no se lo podemos demostrar a nadie que no lo podemos poner en un lenguaje racional en un lenguaje teórico sin embargo para nosotros frente al espejo nuestra soledad eso es absolutamente claro absolutamente reconocible o sea no se lo puedo demostrar a nadie pero no ocupo demostrárselo porque yo vivo esa experiencia y es sincera adelante Arturo por ejemplo también un ejemplo de una canción como mi compañera o bueno en este caso una conversión musical también más que nada me encanta a mí todo lo que es la música en todos los estilos diferentes me encanta lo que es la música clásica y el metal extremo entonces me gusta mucho un cantante que se llama T20 si te murieras el día de mañana y Dios te va a mandar a una otra dimensión donde no existe la música y te dijera solo te puedes llevar una música de esa nueva dimensión ¿cuál te llevas? la canción de la que estoy a ver puntabla cuéntanos porque es que a mí algo que me parece por todo mi amor y trayectoria como escuchando música es que realmente me fascina oír la creatividad de las convociones musicales por eso me fascina el jazz el rock progresivo metal progresivo por ese tipo de creatividad ilusión que hacen notar la fantasía en la música y por eso me gusta mucho de un cantante de metal extremo que se llama The 20,000 un álbum del año pasado sacó una canción de 22 minutos que se llama Singularity es una canción en la que él 40 años de su vida estuvo súper alto en drogas pero se supone que es una banda en la que dedicó a hacer una canción sin drogas a ver qué salía entonces hizo una canción donde hay más de 40 estilos diferentes en muchos momentos a veces canta normal otra vez canta coro junto con mujeres y hombres otra vez canta en metal y grita otras veces solo toca cimbales y así diferentemente sería como escuchar En Carrots de Frank Zappa multiplicada por 4 y así pueden estar las cosas también nos sirve maravillosamente porque todos notamos la pasión con la que Arturo habla de esa canción pero les preguntaría ¿les quedó claro qué es lo trascendental de esa canción al resto? ¿se les antojó como para la canción que van a llevar con Dios después de su muerte a otra dimensión? ¿o no los llegó a hacerle sentido a ese nivel la explicación de Arturo? Pues depende tienes que rolar el link Arturo del YouTube a ver si tienes que rolar el link no tu justificación tus palabras no alcanzan para expresar lo que quieres expresar diría porque no estamos en el terreno de la comunicación pero si rolas el link tal vez a nosotros también nos exprese no lo mismo que a ti pero algo valioso esa experiencia de que una obra sea lo suficientemente buena no por razones técnicas o racionales sino por razones personales como para que incluso si nos morimos y Dios solo nos permite llevar una sola canción a un otro mundo nos llevemos esa es lo que en términos kantianos se llama sublime esa música para ustedes es sublime ah ya nos puso Arturo para quien las quiera escuchar bienvenida a la singularidad de Arturo ahí está la canción también Isis es bienvenida a ponerle su canción si ella quisiera gracias Arturo sí todo mundo que nos quiera poner su canción favorita yo encantado de hecho sería extraordinario la verdad solo me he contado una persona que le ha gustado a este cantante lo más probable es que la odien pero yo la amo con toda mi alma porque mi trayectoria musical me ha dicho que me debe gustar ese género ya ven igual no les hace sentido Arturo se está justificando una vez no te justifiques Arturo déjanos a nosotros escucharla no escucharla vamos a voy a dar un poquito más adelante otro descanso antes de la sección final de comentarios si ya lo voy a preguntar entonces en ese momento podemos aprovechar para poner las canciones vamos cerrando este tema esto que nos genera esa sensación es lo que Kant llama sublime lo bello sería lo que hace que un objeto se distinga del resto si yo digo que este objeto es más bello que este tal vez yo tenga razones racionales sobre todo si soy diseñador o sobre todo si soy artista para decir por qué este objeto me parece más bello que este pero no me importan las razones de nuevo no estamos en el terreno de la razón lo que estamos intentando es describir qué experiencia sucede dentro de una persona cuando llama algo bello o cuando ni siquiera lo llama bello lo experimenta como bello ¿qué es eso de experimentar como bello? para empezar lo bello nos llama más la atención nos tensiona más la voluntad atención es la atención de la voluntad es decir nos jala lo más bello no necesariamente tenemos una explicación pero a simple vista nos jala la vista pero ¿qué sucede cuando nos jala la vista? lo que sucede es que ese objeto comienza a generar como un remolín y nos lleva dentro 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 nos podemos incluso por ejemplo no necesitamos hablar de un objeto físico lo mismo puede pasar con la música porque nos lleva adentro o sea la escuchamos y nos vamos nos vamos nos vamos nos metemos nos metemos nos metemos más y más y más y más en esa música mientras más intensamente genere esto más bello nos es el objeto ¿qué sucede cuando un objeto no solo es bello sino es sublime? sucede que esto es tan intenso que se vuelve infinito y la experiencia de eso infinito infinito significa todo infinito es indeterminado infinito sin fin se nos vuelve infinito por eso Isis nos dice que puede escuchar esa canción una y otra y otra y otra vez porque él es infinita eso no significa que la quiera escuchar el 100% del tiempo sino que no tiene límite no tiene no tiene de principio acabose esa experiencia que ya está teniendo a eso nos referimos con infinito y lo que nos genera lo sublime es la experiencia de la catarsis la experiencia de la catarsis es aquella donde literalmente entramos y salimos personas diferentes es decir cuando estamos viviendo algo que es sublime en el momento en que lo vivimos normalmente se nos enchila la piel se nos aprieta el fundillo se nos mueven las lágrimas nos genera una serie de experiencias que no necesariamente son agradables pero que tienen como característica más allá de lo físico el hecho que nos estamos desgarrando por dentro nos estamos destruyendo por dentro y lo queremos como mentalizar cuando estamos viendo un objeto bello lo que sucede literalmente es que estamos viendo el objeto y la realidad comienza a ser así nos comienza empezamos a sentir como que temblamos y sabemos distinguir que no es un temblor físico no salimos corriendo como si fuera un sitio pero esta experiencia que es metafórica decir que tiembla la van a entender todos porque así se siente la realidad se siente como que está temblando cuando ese temblor es tan grande pero tan grande que no solo tiemblo sino me desgarro vivo lo sublime ¿qué está sucediendo dentro de mí para vivir esa experiencia? sucede que está pasando una cosa loquísima si lo vemos desde la perspectiva de las neurociencias esta cosa de acá es un cerebro la conciencia o su experiencia cuando la ven desde la perspectiva del cerebro son un básicamente un digamos corriente eléctrica dando vueltas por su cerebro eso es su conciencia una corriente eléctrica que va activando diferentes partecitas de su cerebro cuando uno está viviendo una experiencia bella que la ciencia no lo puede estudiar como lo ve yo sino lo estudia sobre todo como algo que le llama hay como le dicen en español es que en inglés es stonishment como que te deja perplejo como experiencia de perplejidad como atónito atónito esa esa es la palabra en español la ciencia lo ha investigado la neurociencia como la experiencia del atónito cuando estoy viviendo una experiencia que me deja atónito resulta que lo que está pasando es que mis sinapsis neuronales están cambiando entonces esa experiencia que siento como que me está temblando el mundo es porque mis conexiones neuronales ya no son las mismas se vuelven diferentes mientras más perplejo más atónito me esté dejando la experiencia más radicalmente están funcionando mis conexiones neuronales ¿qué es lo sublime? si lo bello es que mis conexiones neuronales están cambiando como no entiendo la pregunta si lo bello sería que mis conexiones neuronales están cambiando ¿qué sería la experiencia de lo sublime de la catarsis? como que ya llegaron a otro nivel o sea están cambiando no sé decirlo en español ay pendeja como 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 de upgrade no es upgrade propiamente porque no estamos subiendo a ningún lugar de hecho si estamos entendiendo estamos bajando entonces sería upgrade en ese sentido hacia abajo lo que sucede es que literalmente mis conexiones neuronales cambian tan radicalmente que se reestructuran el que entra a una experiencia de catarsis y el que sale ya no son el mismo si ustedes mentalizan aquellas películas aquellos libros aquellas obras de teatro aquellos conciertos que les han cambiado la vida su cuerpo no cambió su su nombre no cambió su historia no cambió pero literalmente su vida tuvo un antes y un después de esa historia la persona que son ustedes ya no es la misma por eso precisamente estas son las experiencias diría Deleuze que resisten el tiempo y esto que suena tan subjetivo es indemostrable dice Deleuze que no lo puedo racionalizar no lo necesito racionalizar si sería hacia adentro precisamente esto que no puedo racionalizar no me hace falta racionalizarlo porque me es absolutamente claro para adentro tan claro que si me muero el día de mañana y todas mis memorias de la vida fueran a desaparecer y por así decirlo la divinidad los dioses Dios la muerte solo me dejara llevarme 10 memorias experiencias de esas iban a sobrevivir al tiempo y no necesariamente son buenas dice Deleuze pueden ser experiencias que se pasaron muy mal o sea pueden haber llorado un chingo en la película pueden haber vomitado viendo la obra o sea pueden haber pasado cosas que no son agradables porque no estamos en una lógica racional no estamos en la lógica de lo bonito y lo feo de lo agradable y desagradable estamos en una lógica mucho más profunda por más que no me sea bonito eso o agradable me dio absoluto y pleno sentido y eso no necesariamente lo puedo poner en palabras pero lo reconozco tan verdaderamente dentro de mí que incluso yo estoy dispuesto a llevármelas después de la muerte así de cabrón resisten a mi razón así de cabrón resisten al lenguaje así de cabrón resisten a toda esa estructura de prejuicios que me harían pensar que solo lo demostrable es una excelente pregunta ¿la puedes hacer en voz alta César? eso nos dice que eso que es indemostrable resiste incluso a nuestra propia capacidad de comunicarlo o de expresarlo porque el que no podamos explicar a nadie porque nos gusta tanto eso no implica que ello no sea verdadero para nosotros al punto que nos vamos a llevar hasta después de muertos adelante César si estas características la puede tener cualquier obra o dependiendo de la persona si son subjetivas y tienden a tocar a ciertas personas yo me pregunto si alguna obra que ya tiene estas características estas características pudieran caducar a tal grado que ya no toque a nadie es una extraordinaria pregunta ¿todos escucharon la pregunta de César? ¿todos escucharon la pregunta de César? bueno lo que podríamos decir desde la racionalidad es que esas experiencias son absolutamente subjetivas y absolutamente condicionadas a un tiempo y a una cultura la música habla de quién es Isis la música que mueve a Arturo habla de y probablemente la música que mueve a Arturo Isis no se la quiere llevar después de la muerte y probablemente la música que mueve a Isis Arturo no se la quiere llevar después de la muerte desde la perspectiva racional es absolutamente subjetivo particular personal eso sin embargo dice Deleuze por más que no lo podamos defender racionalmente pasa algo mágico y maravilloso que estas son las únicas experiencias que resisten el tiempo y se los voy a probar dice Deleuze quiero que me digan qué es lo primero que les viene a la cabeza cuando les digo la palabra los egipcios Matos Matos ¿cómo lo visualizaste en tu cabeza? ¿cómo lo visualizaste el gato con los collares y las estatuas las espinges muy bien ¿quién más visualizó algo con la palabra egipto o egipcios? ya mi desierto desierto ¿desierto como? ¿desierto? los colosos de Mefnan ¿cómo? los colosos de Mefnan ¿quién más? ¿quién más algo le dijo? Cleopatra ¿y cómo la ves? ¿la ves como una persona o cómo la estás viendo a Cleopatra? sí como una persona con su cabello corto negro con el traje vestido el maquillaje ¿de qué memoria te está llegando eso? ¿de una película? ¿de una pintura? pues de cómo la pintan de cómo la han retratado ¿vieron algo maravilloso? dice ¿les prestaron atención? lo único que sobrevivió de los egipcios después de cuatro mil años fueron obras de arte o sea aunque subjetivamente digamos que el arte solo existe desde una definición de la edad media aunque podamos decir que el arte racionalmente responde a una ideología y a un contexto lo único que sobrevive de los egipcios hasta el día de hoy son piezas de arte porque todos los ejemplos que dieron salvo el de desierto y probablemente el desierto que se imaginaron fue como una escena de fotografía pero no importa hasta salvo el desierto todas las experiencias que me están diciendo son pinturas esculturas arquitecturas etcétera etcétera si bien no podemos defender que eso sea universal todos reconocimos eso si les digo aztecas si les digo mayas si les digo les va a pasar lo mismo y si no hagan ustedes mismos el experimento eso significa dice les que no lo puedo demostrar racionalmente sin embargo tiene sentido ¿cierto o no? no no es que tengo la canción de fondo y está en la parte lenta muy bien entonces esto es una forma de colocar cada cosa en su lugar César no lo podemos defender racionalmente y de hecho tenemos que renunciar a defenderlo racionalmente porque de la perspectiva racional el esquema que pusimos ahí está muy bien hecho pero sin embargo a pesar de que no se pueda defender racionalmente no significa que no tenga sentido y precisamente este es el tipo de universalidad que defiende lo bello de Kant lo sublime de Kant porque Kant habla de que esta experiencia tiende a lo universal y que esta también no significa que sea lo mismo para todos significa que tiende hacia allá dice Kant por eso podríamos explicar porque estas experiencias que si bien no significan lo mismo para todos han tendido hacia ser universales sin embargo todavía tenemos tiempecito me gustaría darles una idea más el día de hoy antes de terminar de cerrar esto que es otra de las cosas que les prometí en el video y es si bien el arte vista de una forma racional es absolutamente subjetiva si la vemos desde una experiencia inconsciente las herramientas del psicoanálisis nos podrían ayudar a entender nuestra experiencia con el arte sobre todo aquellas personas que sean artistas les voy a explicar ahorita de donde nace el ser artista pero en un primer lugar lo que les podría decir es que visto desde el psicoanálisis que de nuevo no estamos en la perspectiva de lo demostrable propiamente pero si de lo que nos hace sentido visto desde el psicoanálisis esto que les voy a decir no lo pueden demostrar pero les va a hacer sentido qué es que una canción me parezca bella o sobre todo sublime qué es que una obra me parezca bella o sublime qué es que una persona o una plática con una persona me parezca bella o sobre todo sublime lo que sucede es que por ejemplo el cuadro por poner una obra cuando me parece bello es capaz de concretar fuera de mí algo que es más verdadero que lo que yo puedo decir de mí en palabras es decir cuando algo me está pareciendo bello lo que está sucediendo es que eso está poniendo fuera mi interioridad más profunda y mientras esté concretando de una forma más material y más clara y más visible una interioridad más profunda más oscura más inconsciente más bella o sublime me parece la obra precisamente por eso la tragedia es el modelo de lo sublime para Aristóteles o el modelo de lo catárquico para Aristóteles ¿por qué? porque pone frente a nosotros pone de manifiesto aquello que no queremos ver pero que nos es absolutamente verdadero por dentro cuando una obra nos hace confrontarnos con nuestra muerte con la muerte de un ser querido con la enfermedad con aquellas cosas que quisiéramos que no existieran en la vida pero logra ser de una manera verdaderamente íntima y profunda nos destruye pero nos destruye solo que lo que sucede es que nos destruye de una forma que nos limpia lo que está sucediendo cuando estoy viviendo esto es que se están cayendo pedazos de mí que no eran reales que eran racionales pero no me hacían sentido estoy renunciando a ciertas sinapsis a ciertos símbolos a ciertas asociaciones que yo consideraba verdaderas porque lo eran pero no tenían sentido por eso salgo un sujeto diferente pregunta una experiencia así porque me confronto con un espejo muchísimo más fuerte que lo que era capaz de ver frente a un espejo y todo aquello que decía que era mío pero no era verdaderamente mío se cayó por eso lloro por eso me cago por eso me duele el estómago por eso vivo todos esos procesos de limpieza que se parecen al proceso de limpieza de alguien que consumió ayahuasca porque literalmente estoy sacando todo aquello que no me pertenece solo que no de una manera física sino de una manera inconsciente precisamente por eso visto desde una perspectiva psicoanalítica el arte es una de las experiencias predilectas o más maravillosas para dos cosas para uno para generar procesos de terapia sin necesidad de un proceso pagado si uno consume obras racionales no le van a ser terapéuticas si uno consume obras teóricas no le van a ser terapéuticas de hecho constantemente lo van a hacer a uno sentir más solipsismo más aislado más despegado del mundo en cambio si uno consume constantemente obras que aunque no se demuestre mesianos bellas y sobre todo sublimes el proceso terapéutico de confrontamiento contigo mismo que estás viviendo va a ser una constante oportunidad de salir de la depresión cada experiencia bella que tenemos es una oportunidad de receptar quienes somos por tanto es una oportunidad de salir de ese estado negativo en el que estamos cada experiencia sublime que tenemos es sobre todo una experiencia que nos puede distinguir o puede separarnos de la vida y la muerte alguien que esté al borde del suicidio si vive una experiencia sublime y literalmente eso le puede salvar la vida y no va a saber por qué no va a poder explicar por qué pero le salva la vida por eso el arte tiene esta posibilidad tan grande de terapia y no solo de terapia sino de autoconocimiento ¿por qué? porque si uno le pregunta a la obra ¿qué tienes? ¿qué es tan mío? que ni siquiera yo sé uno está haciendo una pregunta de profundo autoconocimiento si logro entender qué tiene la obra que no puedo poner en palabras pero que habita mi inconsciente uno se va a conocer mucho más a sí mismo y yo hago este ejercicio muchas veces en clase cuando doy clases de interpretación de arte lo vamos a hacer cuando les dé la conferencia de interpretación simbólica porque es un ejercicio dirigido a eso donde vamos a ver precisamente cómo podemos concientizar buena parte de esos procesos que suceden inconscientemente pero como ya estamos llegando al final precisamente antes de dejarlos ir y precisamente porque no sé si van a participar en esa conferencia de lenguaje simbólico les voy a cumplir una última promesa esto de acá fue la explicación para los que les interesa profundizar de cuál es la relación que el arte tiene con la sombra en Jung o sea el arte es capaz de mostrarme o reconciliarme con mi sombra porque coloca fuera de mí aquello que me era inaceptable de mí pero que sin embargo era verdadero por eso el arte puede ser la forma en la que mejor puedo confrontar mi sombra en pocas palabras Jung se encerró literalmente años de su vida en una depresión muy profunda y lo que la sacó de la depresión fue estar pintando y escribiendo y a partir de eso salió de la depresión nunca en toda su obra Jung puede terminar de poner en palabras lo que le sucedió en esa experiencia pero existe una cosa que se llama libro rojo que es el diario de este tamaño de Jung mientras estaba viviendo eso ¿por qué el diario tiene este tamaño? porque son pinturas la mayor parte del diario uno abre el diario y tiene pedazos de poemas con pinturas con todo y ese diario es el proceso de terapia de cómo Jung salió de la depresión no que no está comunicado está expresado por eso es un material tan interesante de estudio y por eso el arte puede ser una de las formas principales de explorar tanto la sombra de alguien o sea si ustedes me dicen lo que es sublime para ustedes yo puedo empezar a entender cuáles son sus sombras cómo puede ser una de las formas de terapia más profundas porque me reconcilia con eso que me es inaceptable de mí pero la última cosa que les quería dar antes de despedirles el diario es que les prometí explicarles de dónde nacía el artista y aunque no lo crean eso me va a tomar cinco minutos porque eso que parece un gran 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 misterio del arte resulta que es bien sencillo obviamente estoy hablando de este arte no de aquel el arte de este lado no tiene una explicación inconsciente sino tiene explicaciones conscientes cada uno tendría que narrarme qué teorías ha leído o qué escuelas ha estudiado para ver cuál es su postura crítica o política del arte pero el por qué hay gente que busca hacer arte como forma de encontrar sentido como nos decía Mike como nos decía Marcel también nos platicó de su experiencia de poeta la razón por la que alguien hace arte como una obsesión como una forma permanente de buscar sentido se puede explicar de una forma muy fácil todo artista en este sentido de acá vivió una experiencia particular y es que lo que nosotros podemos llamar su objeto de deseo pasó por un momento difícil normalmente en nuestra cultura el objeto de deseo es nuestra madre casi siempre es nuestra madre ¿qué significa objeto de deseo? aquella persona que te sea tu fuente principal de apapacho que te sea tu fuente principal de intimidad que te sea tu fuente principal de experiencias bellas o sublimes no porque sea lógicamente eso sino porque su olor su abrazo su físico su ser te provoca eso quien sea tu referente número uno de eso se llama objeto del deseo casi 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 siempre nuestra cultura es la mamá sobre todo porque somos mexicanos y tenemos una cultura matriarcal muy muy fuerte en otras culturas no necesariamente en ciertos casos de ustedes puede que no pero casi 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 siempre es nuestra mamá vayan concientizando quién era esa persona cuando ustedes eran niños lo que sucede en aquellas personas que se obsesionan con el arte es decir que se vuelven artistas es que su madre o su objeto del deseo porque puede ser del sexo masculino puede ser una hermana no tiene porque el inconsciente no sigue reglas físicas no sigue reglas de género no sigue reglas racionales sigue reglas emocionales o expresivas entonces objeto del deseo por eso no le digo mamá sino objeto del deseo es aquella persona que sea mi referente del apapacho ¿cómo puedo identificar quién es mi objeto de deseo? de dos formas ¿cuál es el olor que más me sublime en la vida? ¿cuál olor es aquel olor que me quiero llevar a la otra vida si me muero? es una forma de reconocer a mi objeto del deseo yo puedo racionalizar ¿cuál es aquel olor del que me quiero acordar siempre y no me quiero olvidar nunca? o otra forma de saber quién es mi objeto del deseo es si yo estuviera en mi lecho de muerte me imagino en tiempo presente en mi lecho de muerte y no me imagino enfermedad ni dolor sino simplemente me imagino como que estoy a punto de morirme y la muerte va a ser como un gran viaje entonces nada más me concentro como que me estoy a punto de despedir de la vida para irme a otra parte si me imagino en mi lecho de muerte ¿quién es aquella persona que quisiera que me estuviera apapachando hasta morir? con la que quisiera estar platicando que quisiera que estuviera abrazándome que quisiera oler ¿quién es esa persona con la que no sigan reglas racionales no importa si la persona quiere no importa si está viva no importa nada de eso desde su propio deseo nada más ¿quién sería esa persona con la que se quieren despedir de la vida? esa persona es objeto del deseo ahora ¿qué sucede en la experiencia del artista? porque se dan cuenta no todos somos artistas lo que sucede en la experiencia del artista es que el niño y digo niño y niña el y niñe sobre todo en una edad muy fundamental vamos a decir entre los cero y los 12 años no sigue reglas numéricas pero le puse edad para hablar de una edad muy radical mientras más parecido a cero más radical todavía el niño o la niña en una edad muy radical percibió que su mamá estaba deprimida entonces como no racionalizaba la palabra depresión ni nada pero si la sensación de down de ese objeto de deseo ¿qué es lo que este niñe quería hacer? regresarle su ser a la madre regresarle su sentido al objeto del deseo entonces el niño lo que hace es tratar de generar esa experiencia de trascendencia de la depresión en su objeto de deseo ¿y por ejemplo qué pasa si mi objeto de deseo no es una persona o sea que se fijó en mi infancia ah no es que es una extraordinaria pregunta extraordinaria pregunta el objeto del deseo funciona en tiempo absolutamente presente y pueden ser muchos normalmente cambia pocas veces en la vida porque son momentos demasiado trascendentales muchos de nosotros tenemos un objeto de deseo toda la vida pero puede ser que el objeto de deseo que teníamos en presente no era el mismo que tenía esta persona ¿va? pero estamos hablando del objeto de deseo que tenía la Briana de esta edad ok entonces lo que sucedió es que el objeto de deseo que tenía la Briana de esta edad o no la Briana Julián quien sea se percibía como deprimida al inconsciente no le importan los hechos le importan los sentimientos entonces puede que no se haya deprimido pero este ser la percibía deprimida la forma en la que este ser encontró de sacar a su objeto de deseo de la depresión es su arte ahorita me quedo pensando como cuando estaba chiquita y hacía cosas en la escuela y le llevaba los dibujos a mi papá o a mi mamá de que mira lo que hice ¿cuál es el dibujo que más recuerdas que le hiciste? no es un dibujo pero era un repujado algo así ¿qué características tiene el repujado para ti? ¿qué te llega a la cabeza cuando digo la palabra repujado? tenía como mucho relieve ok con mucha textura el relieve es sumamente importante para que una obra le haga sentido de hecho mientras tenga un relieve más visible más expresivo a Brianna eso le superprende ¿es cierto o no es cierto? sí ¿por qué? porque nuestro ser artista nació aquí entonces lo que este el inconsciente de este niño sintió que le logró hacer que su objeto deseo recuperar el sentido se vuelve su arte y si uno va a las metáforas o a las asociaciones que tenía este ser en ese momento eso es el estilo del artista cada artista tenemos un estilo diferente porque teníamos asociaciones diferentes cuando logramos esto y lo logramos de forma diferente les voy a dar el ejemplo de Julián para cerrar lo repito mucho por eso voy a cerrar yo haciendo este ejercicio de autoconciencia descubrí como me volví poeta y lo volví de una forma muy extraña porque no fue propiamente escribiendo poesía y eso también explica mis experiencias curiosas con la poesía pero bueno a mí me pasó que hubo una digamos malentendido con mi madre o sea no solo yo con mi madre sino mi madre hubo un malentendido entre ella mi padre mi hermano y yo o sea mi mamá creyó que nosotros estábamos como haciéndole un acto de traición y ella se alejó y se puso muy triste y eso a mí me puso muy mal entonces lo que Julián fue hacer fue sentarse en el retrete de su madre porque tenía mucho miedo de hablar con ella y lo que hizo fue escribirle una carta a su madre soltando sus sentimientos no racionalizó lo que había en la carta soltó la pluma pero lo que quería lograr con esa soltada de pluma es que su madre comprendiera que todo estaba bien su madre comprendiera que era solo un error de comunicación un error de percepción lo que había ahí a Julián le pasan dos cosas muy particulares por esta experiencia número uno toda arte que logre corregir problemas de comunicación entre los seres le sublime mientras el arte más logre limpiar a los seres de aquello que les impide conectarse es sublime cuál es el arte más sublime para Julián la canción de la alegría de qué habla la canción de la alegría de Beethoven de eso número dos cuál es el lugar más inspirador para escribir poesía para Julián les pregunto dónde es el lugar número uno que Julián se inspira para escribir poesía en el baño cagando sí o no Isis Isis es una super querida de hace mucho tiempo y a Julián le pasa una cosa muy buena que saca a sus amigos de onda de siempre Julián para empezar duró un chingo cagando cosa rara duró dos horas cagando duró dos horas cagando está para los baños cuando se van de vacaciones no rebelen de más Isis por favor entonces lo que sucede es que pasa una experiencia muy loca que Julián dura dos horas cagando la gente no sabe si está bien si está enfermo si nada y sale Julián del retrete con una cara de loco como de artista con el cabello así tengo un poema nuevo tengo un poema nuevo se los puedo leer Julián podría comer cometer el mismo error que cometen todos los profesores de arte que creer que lo que lo inspira a él lo inspira a todos si Julián es de estos profesores ignorantes le recomendaría a sus alumnos si quieren escribir y encontrar sentido haciendo poesía váyanse a cagar cagar es la experiencia más catárquica que pueden escribir para hacer poesía los profesores de música sobre todo los de academia suelen ser así de ignorantes ponen a sus alumnos a hacer cosas como ponerse en un pie para tocar el violín o pones una moneda en el bolsillo atrás y una más pesada en el otro lado o cosas por el estilo porque juran que su subjetividad y su relación con el arte es la relación de todos pero lo que nos permite este ejercicio es darnos cuenta que la experiencia catárquica y expresiva de cada uno es absolutamente única pero sin embargo a pesar de que sea absolutamente única se puede explicar y se puede explicar en 10 minutos y pues con esto me gustaría cerrar el día de hoy y abrir si ustedes quisieran una sesión de preguntas respuestas comentarios pero muchas gracias por haber participado Julián aquí estamos desde hace como media hora queriendo participar estamos en un debate aquí muy interesante pero bueno la última cosa que me dijo aquí mi compañero bueno mi novio es que para mucha gente es mexical y al parecer es muy extraño eso que estás diciendo de la relación con cagar y con escribir poesía pero para él se le hace algo muy normal una hipótesis una hipótesis a él le puede parecer normal porque probablemente la experiencia de cagar y platicar es la de la India ¿verdad? probablemente la experiencia de cagar y platicar en la India es muy común y en México no es nada común pregúntale es que habla inglés nada más le tengo que hacer la traducción al idioma inglés ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? dije es una cosa bastante común creo que depende de las personas depende de las personas que hablas depende de las personas con las que hables pero parece ser una cuestión muy normal porque dice que la espina que la espina dorsal que activa unas funciones en el cerebro unos electrodos en el cerebro que te hacen estar más activo en ese sentido de literario es extraordinaria porque se dan cuenta que les abrí toda una perspectiva de psicoanálisis aquello que parecía el misterio más difícil de resolver de la vida lo resolvimos en 15 minutos y nos sirve para resolver problemas tan serios como ¿por qué es inspirador común en la India escribir poesía cagando? y en Mexicali Julián es un bicho raro probablemente si Julián se fuera a la India sería muy normal porque la gente intima en el baño pero aquí no sin embargo Julián rompió esa barrera cultural al desarrollar su ser artístico cagando Julián Julián ¿sí? yo creo que no puedo hacer en español mi pregunta ¿sí? ¿tú bien si puedo hacer en portugués? ¿tú bien? ¿tú bien? ¿tú puede responder en español pero solo para traducir para las personas yo yo fiquei pensando en lo que usted dijo de la sombra cuando a gente encuentra con una arte a gente puede se deparar con nuestra sombra ¿no? y yo fico pensando si a gente tiene un sistema de seguridad muy rígido muy racional ¿es más difícil tener ese contato con la arte o si permitir tener ese contato? qué buena pregunta lo que nos está preguntando Bianca es si uno tiene un sistema de pensamiento un sistema de creencias un sistema de valores muy rígido si sería más difícil acceder a esa relación de belleza o de sublimidad con la arte sobre todo con el encuentro con la sombra o si el tener valores rígidos o el valores cerrados hace más complicada esa relación de catarsis esa relación de belleza con la sombra o más bien con el arte que sobre todo tiene que ver también con el encuentro con la sombra extraordinaria pregunta pero es simple la respuesta sí mientras más rígido sea nuestro consciente más difícil es dialogar con nuestro inconsciente esto es por ejemplo muy común en los filósofos o en los grandes teóricos los filósofos o los grandes teóricos suelen ser de las personas más depresivas que existen porque tienen un valor de una estructura de valor tan rígida una estructura de pensamiento tan rígida que no se permite las experiencias de lo bello y lo sublime nada todo aquello que es bello y todo aquello que es sublime lo quieren racionalizar lo quieren conceptualizar lo quieren tecnificar pero precisamente en el momento en que la belleza se racionaliza o se tecnifica pierde su condición de belleza porque uno deja de experimentarla para abstraerla uno deja de vivirla para conceptualizarla eso significa que toda tentativa de racionalización del arte pierde la belleza no significa que toda tentativa racionalista toda tentativa crítica toda tentativa política toda tentativa que pusimos de este lado de hacer la belleza de los sublime la pierde pero si racionalizamos a partir del símbolo a partir del inconsciente a partir de todas las estructuras que pusimos acá no se pierde esa belleza al revés se acrecenta ¿cómo funciona esto? creo que este ejemplo ya te lo había dado a ti Bianca pero se lo comparto al resto cuando uno entiende esas relaciones inconscientes de intimidad que puede tener con experiencias de belleza de sublime uno pensaría que por entenderlas las pierde o sea uno pensaría que porque Julián encontró el santo grial de que cagando se inspira cuando cague se va a dejar de inspirar pero ¡oh sorpresa! si descubres las lógicas del inconsciente tu inconsciente se mantiene exactamente igual por eso entender estas lógicas en lugar de perderlas las acrecenta porque ahora Julián sabe que si necesita inspirarse el mejor lugar donde puede ir es a cagar porque siempre cagar es una oportunidad de encontrar inspiración y eso es para Julián para Bianca para Marcel para Isis para cada uno de nosotros ese lugar de inspiración va a ser diferente pero la forma de conocerlo sí va a ser la misma otro ejemplo que no tiene que ver tanto con el arte sino con otra estructura inconsciente yo puedo por ejemplo darme cuenta que no sé esa persona me gusta porque tiene el olor de mi papá puedo llegar a ser así de consciente de darme cuenta que lo que me gusta esa persona es que tiene el mismo olor que mi papá esa es la experiencia más común del psicoanálisis la persona normalmente que a las mujeres más le gusta es la que más tiene un olor parecido a su padre eso significa que si me doy cuenta de que la persona huele como mi papá me deja de gustar no me sigue gustando exactamente igual porque la racionalización fue una racionalización inconsciente no una racionalización consciente porque yo pensé mucho en lo que se nos encontramos una arte aquello va caiendo un poco aquellas cosas que no son verdaderas sobre nosotros y entonces nuestro consciente crea varios sistemas de seguridad para intentar porque si cae eso cae quien yo soy y ahí eso cae el mundo todo y yo necesito reconstruir entonces yo fiquei pensando en eso como estas barreras este sistema de seguridad para no perder mi sentido puede atrapalhar mi experiencia de contacto con la arte muy muy buena participación lo que nos está diciendo Bianca eso ya no es una pregunta acrecentó en lo que había dicho anteriormente lo que nos está diciendo Bianca es que la razón por la que pensó eso es porque se da cuenta que precisamente ese proceso de encontrarte con lo catártico o encontrarte con lo bello tiene que ver con un proceso de perder el control literalmente o sea se me está cayendo el suelo y sobre todo si hubo una experiencia de catarsis la experiencia de sentirme bueno salvo a Julián que me cago o que se me revuelve el estómago o que lloro no es una experiencia agradable es una experiencia de principio desagradable sin embargo me da pleno sentido la experiencia de encontrarme con mis mayores fantasmas con mis mayores sombras no es una experiencia agradable sin embargo es una experiencia trascendental por más que no sea agradable precisamente por eso nos dice Bianca que ella pensó que mientras más queramos controlar las cosas mientras más queramos tener nuestra seguridad de quién somos mientras más nos queramos apegar a una identidad a unos valores a una cierta estructura de sentido dado más difícil nos es alcanzar la experiencia de lo sublime y de lo bello y le daría por completo la razón de hecho una característica y este es un diálogo de Deleuze es maravilloso Deleuze dice porque Deleuze dice unas cosas preciosas mi libro favorito de la historia de la filosofía de todos es un libro que se llama En medio de Espinosa de Gilles Deleuze solo que es un libro que no es un libro que él escribió no son sus clases sobre Espinosa que son sus favoritos y las grabaron en audio y las imprimieron en forma de libro entonces en sus clases Deleuze se soltaba muchísimo y no solo hablaba sobre no solo hablaba sobre Espinosa se ponía a hablar sobre la vida sobre los valores sobre la música Entonces sucede que precisamente Espinosa nos dice pero Espinosa Deleuze nos dice que la característica del erudito es aquel que perdió la conexión con el sentido o sea un erudito es aquel que no le hace sentido ninguna obra por eso lee compulsivamente porque no encuentra experiencia de belleza en nada entonces como no encuentra experiencia de belleza o sublimidad de nada consume y consume y consume y consume y consume no solo consume y consume y consume acumula y acumula y acumula pero no acumula aquí acumula acá acumula razones acumula defensas acumula demostraciones pero dice Deleuze ¿para qué le sirven esas demostraciones y esas razones? para chingarse a los otros la única cosa para la que te sirve la razón es para destruir no para construir entonces precisamente erudito es aquel que no se satisface con nada y quiere destruirlo todo por otra parte diletante podríamos decirle en lugar de erudito es aquella persona que no está interesada en construir ninguna razón sin embargo encuentra la experiencia de la belleza o la experiencia sublime en prácticamente cualquier otro lugar ¿tiene más? ¿tiene alguna comentario? ¿pregunta? Julián holián 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 había propuesto hacer un dibujo o una pintura mientras estuviéramos diciendo todo lo que estábamos diciendo sobre el arte y nos quiere mostrar ese dibujo o esa pintura solo que por estar hablando ya no se está bien ¿puedes hablar? ¡Qué linda! ¡Qué bonita! ¡Muchas gracias! Aline, ¿vos se puede hablar más para ella se mostrar? porque si vos no fala, ella no se mostra No sé, yo no pensé mucho yo solo fui desenhando dejando las cores virem Percebo que son dos lados uno más escuro, uno más claro mas que es como si fuera un ser perdido dentro del inconsciente pero no sé Hay algo que esto me puede servir para decir una cosa más que no había dicho durante todo esto que es mientras más racional sea una obra más difícil de interpretar simbólicamente es mientras más simbólica sea una obra más sencilla de interpretar simbólicamente es decir una obra racionalmente hecha uno la interpreta de los prejuicios uno puede ver la cultura de alguien ahí uno puede ver los teóricos que está manejando uno puede ver los autores que ha leído los pintores a los que hace referencia pero todo se queda en la exterioridad en cambio cuando una obra es simbólica o mientras más simbólica o inconsciente sea es igual que un sueño si alguien te muestra una obra absolutamente simbólica ves una radiografía de su ser en ese instante o sea Aline está mostrando esa pintura y por ejemplo para mí es como si fuera una radiografía se puede ver transparentemente todo lo que ella está viviendo en ese punto aunque ella no es capaz de decirlo en voz alta ¿por qué? porque el niño tampoco era capaz de decir en voz alta que su mamá estaba deprimida ni era capaz de decir en voz alta que le quería ayudar no era racional sin embargo le era perfectamente reconocible en algo que va más allá de las palabras es algo así lo que nos sucede cuando pintamos soltando la mano cuando escribimos no hay una racionalización que uno esté haciendo en ese momento sin embargo ese soltar la mano es una experiencia que revela todo de nosotros porque nos estamos arrojando ahí revela todo nuestro inconsciente y en ese sentido por eso cuando una obra es racional uno tiene que conocer los prejuicios del autor uno tiene que investigar al autor investigar la propuesta investigar la obra en cambio cuando la obra está en una lógica simbólica o una lógica de este lado de acá uno no le hace falta investigar nada esto me sirve de tráiler aunque no lo planeamos me sirve de tráiler para hacerles la invitación a la sesión que vamos a hablar de lenguaje simbólico porque precisamente les voy a enseñar una técnica donde ustedes pueden interpretar de la misma forma que yo lo hago los sueños y el arte lo vamos a hablar en la próxima sesión de cómo se interpretan los sueños y el arte porque esto que parece que necesitas muchísima investigación o sea han de ustedes pensar ay cuántos libros ha haber leído Julián para hacer eso no porque no estamos en la lógica de este lado ustedes ya saben todo lo que necesitan saber para poder hacerlo sin embargo necesitan ustedes conectarse con su intuición conectarse con su inconsciente aprender a hablar desde ahí y no desde acá para poder hacer esto pero a ustedes les sería tan sencillo interpretar pinturas interpretar sueños como me es a mí si aprenden a limpiarse de sus prejuicios racionales y a conectarse con su parte interior y esto también me sirve precisamente para preguntarle a Bianca si miento porque Bianca es una querida amiga terapeuta que trabaja con cuestiones de este tipo ¿no Bianca? ¿no? sí, no está mentindo ¿me quieres contar con que trabajas? ¿me quieres contar con que yo trabajo? ¿es eso? así es bueno yo trabajo con tarot en verdad con la lectura de tarot y algunas otras formas de meditación guiada y en fin creo que dentro de este trabajo encuentro con muchos símbolos y yo puedo decir que ellos son mucho más fuertes que muchas horas de conversa racional sobre lo que las personas senten entonces desculpa hablar en portugués gracias lo que está diciendo Bianca es que ella trabaja con tarot y otras formas de puedo decirle terapia holística de meditación meditaciones guiadas de diferentes tradiciones simbólicas que sirven para estos procesos de terapia y ella siente que a veces estos procesos dicen muchísimo más de las personas que cualquier conversa racional que se pueda tener de horas con alguien y sobre todo le estaba preguntando a Bianca porque nosotros nos conocimos en un taller que di en Sao Paulo el año pasado y ella me ayudó a organizar un taller a inicio del año porque estoy bien agradecido y precisamente una de las primeras conversaciones que tuvimos que no recuerdo en qué día del taller que di porque fue un taller de como cinco días el que di el año pasado en Sao Paulo uno de esos días nos acercamos a platicar sobre interpretación simbólica y yo le decía una característica que tiene alguien cuando está entrando en esta interpretación simbólica es que se siente charlatán porque cuando le estás interpretando los sueños a alguien o cuando le estás interpretando como los símbolos a alguien te sientes charlatán porque realmente no sabes nada o sea la forma en que interpretaste el árbol que interpretaste la cabeza que interpretaste el color no es que lo leíste en un libro no es que seas un erudito y tienes tantos libros en la cabeza que dices ah la combinación de ese árbol con ese color con esa otra cosa significa esto no ese es el proceso que vives sino sueltas la cabeza y a partir de sueltar la cabeza conectas con la persona pero eso da mucha inseguridad porque cuando uno está comenzando se siente un charlatán porque precisamente uno no está haciéndolo desde la razón sino está haciéndolo desde una cosa de la que no tiene control precisamente ese no tener control nos da mucho miedo de estar diciendo puras pendejadas sin embargo te empiezas a acostumbrar a eso porque resulta que lo haces muchas veces con mucha sinceridad y cuando te topas con alguien como Arturo contándote un sueño que no conocías Arturo le hace pleno sentido lo que dices esos son el tipo de cosas que te van dando más certeza en cosas como leer el tarot o leer los sueños no es tanto que investigues mucho lo tiene que ver sobre todo con que vas viviendo la experiencia de que si te puedes conectar con otra persona y que la otra persona por más que tú no entiendas racionalmente como lo hiciste la persona te confirma a partir de su sentir a partir de sus lágrimas a partir de su ser que estás diciendo cosas que son profundamente verdaderos para él yo quiero hacer un comentario aquí Julián no sé si me permites claro que sí bueno con todo esto de la interpretación de los símbolos la verdad es que a mí me gusta mucho y creo que lo he aplicado no nada más como interpretación de otras personas o de lo que hablábamos la vez pasada que es la filosofía de conocer la historia de otras personas que muchas veces está contada a través de los símbolos o de las reacciones que tienen día a día es que todo parece pero es una serie este gringa que de hecho habla de muchos temas de filosofía que se llama A Good Place ¿no? y para no hacerles el cuento largo no sé si la has visto o no pero para no espolear mucho ni nada digamos que Dios entre comillas diciéndolo así este manda mensajes a la tierra ¿no? o sea manda mensajes entonces Dios dice ay es que te mandé un millón quinientos mil mensajes y la gente de los protagonistas estaban muy orgullosos porque descubrieron el mensaje que Dios les quería dar ¿no? entonces estaban muy orgullosos y decían ay sí descubrimos el acertijo que nuestro compañero entre comillas Dios nos quería dar entonces el tipo dice no sí pero yo te mandé un millón quinientos mil mensajes y de todos esos que te mandé tú solamente pudiste interpretar uno de todos los que te mandé entonces está muy cabrón verlo así porque tú te quedas como bueno yo tengo la idea bueno no la idea porque eso viene del ego y viene de la razón desde un poco yo siento que interpretar los símbolos es interpretar la vida muchas veces porque hay muchas veces que pasan cosas que ni siquiera están en nuestro entendimiento y ni siquiera o sea ahorita no quiero caer como también en el dogma de interpretar todo lo que me pasa en mi vida pero hay ciertas cosas que me suceden o algún anuncio que veo o algún color que me llama la atención o que me recuerda alguna y que a lo mejor si se lo cuento a alguien no significa nada pero para mí es todo para mí es algo que tuvo como un parteaguas en una decisión de mi vida entonces ese es como el comentario que quería dar como las como que las personas que están aquí como nada más se queden en la idea de que oh es que nos vamos a volver psicoterapeutas y si tomamos este tipo de cursos vamos a poder interpretar a otras personas es que va más allá de eso va hasta también hasta una concepción de que puedes interpretarte a ti mismo y puedes interpretar hasta cuestiones que están en tu vida que a lo mejor antes no tenían sentido y no podías encontrarle como una razón de ser pero ya después se lo encuentras después viene el sentido desde tu corazón y es algo muy bonito y es algo que yo quería compartir con todos desde mi experiencia que es lo que me está pasando ahorita yo les quiero comentar también Marcel es una amiga de los últimos años y sucede que Marcel es una persona que aunque ustedes no lo crean por los comentarios que ha hecho es hiper racional ingeniera ruda matemática o sea es una persona como realmente muy en este sentido técnica y yo también era así o sea yo viví mucho ese lado de la vida pero a ambos nos pasó y es algo que hemos platicado mucho de que nos topamos con esta otra forma de hacer sentido y realmente nos tomamos la vida porque nos dimos cuenta que lo de acá no dejaba de ser racional y no dejaba de ser real pero no era todo o sea lo de acá solo nos mostraba una parte de la vida con ciertos límites y esta parte de acá se abría más allá de todo límite que podíamos prever literalmente toda la dimensión de nosotros mismos haciendo una pregunta que nos ha movido profundamente y muchas gracias por el comentario porque me encantó tenemos tiempo para una o dos intervenciones más no sé si alguien una o dos personas más quiere hacer comentarios preguntas ahorita que comentas eso de que ella es como muy matemática y muy racional y así a mí me pasó cuando me vine a Australia bueno cuando conocí a Jonathan mi pareja porque siempre me decía como es que me encanta que tienes un espíritu libre y yo es que yo soy un espíritu libre te estás drogando o sea yo jamás me considero un espíritu libre porque pues no sé por mi trabajo por la carrera que estudié estudié economía y en la prepa hice administración entonces yo siempre he dicho como que ah bueno yo soy muy buena con los números y como muy metódica me gusta tener cosas organizadas pero siempre desde que nos conocemos me ha hecho eso como que es que eres un espíritu libre y yo que estás drogando y entonces cuando estaba haciendo la maestría una de las clases era Global Leadership entonces una de las maestras nos dio un como un quiz para ver este qué tipo de como personalidad tiendes ¿no? y me salió lo mismo que él me dice como que free spirit y yo no yo nunca me consideré y entonces me hizo como reevaluarme a mí misma como ¿de verdad? o sea yo nunca me consideré a mí misma así yo siempre me consideré como la persona súper metódica y que tiene que ser o sea te dicen que así es como ah ok bueno está bien y entonces me salen como no y luego como ah por eso me corrieron a mi trabajo y por eso le caigo súper mal a mucha gente es como que me vino a romper y me hizo como que cuestionarme pues yo siempre he sido una persona muy segura de mí misma pero se me hizo muchísimo cuestionarme ¿no? a mí misma y más como en este esta etapa de mi vida qué bonito lo que nos dice porque precisamente lo que nos dice esta lógica es que esta parte no necesitamos estudiar para ella ya está habitándonos dentro de nosotros la podemos bloquear como estábamos platicando con Bianca pero que la podamos bloquear no significa que deje de estar ahí inconsciente que está en esa parte interior nuestra y precisamente por eso nuestro inconsciente es más visible para los otros que para nosotros mismos porque por ejemplo yo que ha sido mi amiga por muchísimos años es una de mis mejores amigas Isis a mí me da risa que ella no se vea como un espíritu libre porque para empezar le diría si no fueras un espíritu libre no nos tendrías a varios de nosotros como amigos y a mí me pasó me dijo lo mismo estaba viendo la sesión del miércoles ayer y cuando te vio me dijo ¿es tu amigo? y yo sí me sorprendió un chorro que sea tu amigo porque sabes todo breñudo ¿no? porque mis otros amigos que él ha conocido son así como muy fulcros y no que sea cochino no es cochino pero pero pues son más así como de que verse súper bien todo el tiempo entonces se quedó como qué rara es a mí me pasó precisamente con Isis y con varios otros amigos y amigas los grandes amigos de muchos años cuando yo empecé a entrar como toda esta parte espiritual y toda esta parte simbólica yo sentía como que la chingada todos como me van a ver porque he cambiado mucho entonces como no chingue siempre ha sido un pinche yo siempre te he dicho a veces es más un discurso nuestro el ser racional que realmente la forma en la que el mundo nos percibe como a Isis como a mí como a Marcel nos ha pasado pero lo curioso es que cuando sales del closet en ese sentido luego cada vez te das cuenta más de la o sea de cómo cómo te estabas tratando de mentir a ti mismo un poco ¿no? cómo tratabas de irte con tu narrativa y de decir es que yo soy así yo soy así yo soy... no escribes todo un discurso de quién eres y al final te das cuenta que nunca fuiste así y que estabas luchando en contra de la corriente en muchos sentidos y que eso te deprimía ¿no? porque normalmente cuando nos queremos aferrar a ese discurso es el caso de la depresión te sientes como fuera de lugar solo fuera de lugar y es como yo creo que también es algo como que uno desarrolla ¿no? como bueno en esta etapa en cierta etapa de tu vida fue lo que necesitaste y lo desarrollaste y sentiste que por eso pues siempre tenía que ser así pero luego te das cuenta de que no o sea ya no te está funcionando Isis me llega mucho a la memoria curiosamente Isis y Marcel Marcel porque vivió este proceso de transformación casi al mismo tiempo que yo Isis porque fue la puerta inicial para este proceso cuando empecé a meter muy fuerte en la espiritualidad y en todo eso yo recuerdo que estábamos reunidos aquí en la sala de mi casa y yo estaba bien triste le decía es que me siento muy solo nadie me entiende me es muy difícil conectar no vivo experiencias trascendentales en ninguna parte neta la flojera la vida e Isis me invitó a un taller que iba a organizar su mamá que es una psicóloga que respeto mucho y me es la día entonces yo como ¿y de qué va el taller? es una activación de la glándula pineal y yo bueno que no te dijeron en ese momento hay mindfulness o meditación o algo así y te quedas no mames o sea yo era así güey yo era así de que no mames le sacaba la vuelta sí me hubieran como tú dices de charlatanes yo hubiera dicho ¿qué es esto? o sea ¿de dónde sacan esto? a mí todavía ahorita de pronto o sea mi ama se dedica a eso y digo como que a esta mujer pero o sea o sea una parte de mí sabe que es cierto y luego como mi parte racional como que quiere decir que no pero luego mi subconsciente es como es que sí pues entonces siempre es una pelea curiosamente yo le agradezco mucho a Isis porque fue gracias a ella a la que entré en todo este en este mundo porque yo lo hice por confianza en ella o sea me dijo básicamente que pierdes incluso yo no tenía dinero en esa época y me lo cambié por trabajo esa cuestión y yo como quiero mucho a la familia de Isis de hecho a su mamá le tengo cariño desde hace mucho tiempo no a partir de eso yo estaba dispuesto a hacer ese trabajo que me estaban pidiendo gratis porque eran unas cuestiones teóricas unas cuestiones como de asesoría en lo que me es muy fácil o sea quería que le ayudara a fundamentar muchas cosas que estaba haciendo desde ciertas teorías y le dije que te lo hago gratis entonces que me cambiara ese trabajo por la sesión pues literalmente no tenía nada que perder nada más me pidieron que me abriera y pues voy y se quiebra el cascarón ¿no? pues ahora ando tratando de transmitir esta locura al resto de las personas que están dispuestas a pagar por verme o dispuestas a estar ahí ¿no? bueno ¿algún comentario final antes de cerrar o damos la sesión por cerrada? Quería nada más volver a una pregunta que habíamos hecho en el primer intervalo que me dijiste que te repetía al final para que lo tomamos mejor es sobre el panorama actual del arte y tomando en cuenta que se podría basar en una falacia lógica tal vez en argumentar que es buen arte o que tiene valor por la persona que realizó o por la persona en sí que la vende o que hace algo a esa hora de arte ¿tú considerarías que en el futuro esa visión del arte va a cambiar a un tipo de arte que sea más complejo o se podría decir en cuanto a su calidad o va a ser como esto algo que va a recibir tiempo y va a durar se puede decir lo que es actualmente qué buena pregunta por decir que nadie sabemos si esto se va a volver arte o no o sea si eso va a volverse presente como una forma radical de arte yo apuesto porque sí trabajo porque sí le dedico una parte de mi vida a eso pero que la apuesta a eso no significa que piense que eso va a ser así tengo fe por así decirlo y tanta fe que buena parte de mi vida le dedico a eso como ha sabido pero sí te diría que es eso que tú identificas del arte con la falacia de autoridad lo podemos distinguir como lo que yo llamo fascismo o lo que me llamo capitalismo entonces hay una clase en la que di en facebook de humanismo contra contra fascismo esta arte que trascienda la falacia de autoridad podría ser un arte desde la perspectiva del humanismo si lo vemos desde esa clase desde las clases que voy a dar en los miércoles de filosofía voy a dedicar una clase en exclusivo a explicar cómo funciona el capitalismo la siguiente de hecho voy a hablar de Marx a una ontología del capital ya voy a hablar de cómo el capitalismo no es una forma nada más de hacer economía en el sentido de dar dinero y recibir dinero sino es toda una forma de construir la realidad entonces el arte entendida desde esta falacia de autoridad es un arte capitalista es un arte de mercado como vimos perfectamente cuando vimos que el proceso para evaluar una obra era exactamente el mismo para evaluar unos zapatos unos tenis el currículum de alguien etcétera en eso Spinoza como una salida como una posibilidad de salida al capitalismo entonces un arte basada en estas otras lógicas también trascendería esta falacia de autoridad que tú llamas que podría ser precisamente también una forma de trascender estos límites de mercado que tiene el arte que para una perspectiva racional o para una perspectiva más que para la perspectiva racional que pusimos acá por una perspectiva más académica convencional del arte es imposible para una estructura académica convencional del arte el día de hoy es imposible trascender el arte de mercado porque esa es la condición actual del arte y punto entonces trascender eso sí sería trascender los prejuicios con los que funcionaba no puedo decir todos los artistas ni toda la crítica del arte porque eso es un mundo infinito pero sí podemos decir que la dominante el día de hoy ¿va? pues sí, gracias me parece si cerramos el día de hoy les quiero mandar un abrazo a todas y a todos ustedes porque me hacen posible hacer esto realmente es una pasión de vida para mí me cargan de energía me cargan de vida me cargan de todo eso última pregunta ¿puedo? adelante una pregunta personal que dices que tu composición musical favorita es la oda a la alegría de Beethoven ¿qué parte te gusta más? ¿la parte de Molto o la de creo que se fue el nombre la que es de la que es más rápida la canción la de pam 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 para fuera para para pam 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 el cuarto movimiento no lo separo pero por razones subjetivas la parte que aparece en Evangelion es de mis partes favoritas pero porque lo mezclo en mi cabeza con Evangelion si quieres esa respuesta ¿va? luego una reflexión del final de Evangelion por favor lo peor es que pensé en la sección de eso pero dije nadie es tan ñoño como yo para pagar por una sección del final de Evangelion yo lo pago yo lo pago pues puedes sacarle por emocionarla en cursos frikis mexicanos a ver quién se mete pues igual 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 lo podemos hacer porque si esa es mi serie de televisión Julián Julián vamos a compartir la canción y claro por favor si todos pueden en chat compartir la canción que sea aquella canción que les sea más sublime pues sería una manera maravillosa de ser real porque para para mí fue como revelación haz de cuenta preguntaste y yo me pregunté y yo ah bueno clásica bueno o sea después lo pienso y así seguí poniendo atención y así lo curioso es que del lado izquierdo no escucho muy bien es del lado derecho no escucho mejor y ya tú seguías y empezó así como cuando subes el sonido llegó Solita y empezó a subir por eso te dije es esta Solita se presentó una pregunta si cerramos esta conversación ¿se cierra también el chat? sí se cierra todo yo siempre esperen el grupo del evento ¿no? de los sábados o de los miércoles no sé en dónde lo tengo me gusta más esa idea ¿qué les parece si cerramos esta conversación y compartimos el link de esa canción sí el grupo que tenemos del evento de los sábados sí es lo que por eso te iba a preguntar mi opción era compartirla ahí me parece perfecta esa idea porque así ya compartimos el link y cuando tengamos chance podemos escucharlos ahí ¿no se va a perder? ¿va? va ahora sí eso y gracias buenas noches gracias 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 Julián por todo con licencia gracias Julián gracias gracias adiós a todos gracias por la causalidad muchas gracias Julián de nada imagina chau chau chau